Música Dicen que en un momento de nuestra historia El lindo azul del cielo se vivió de mí Dicen que en el fracaso se ve uno de los amigos A pesar de la derrota siempre estuve aquí Por los años en que no salimos primero Y bajamos a segunda con resignación Estamos a un año entero hasta lo hielo Vemos tanto el azul que tiene mi corazón ¿Cómo voy a olvidar al bullianquero? Que en el cielo la huma grande levantó No me voy a olvidar al bullianquero Que en el cielo la huma grande levantó Hola, 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 amigos Buenas noches a todos los amigos y amigas De este canal hermoso llamado Emisora Boyanguera Con nuestro programa El Show del Bulla Con toda la información del romántico viajero Obviamente para todo el fanático azul El fanático universitario Que ya cuenta los minutos, cuenta los segundos Para que comience esta Copa Chile Contra General Velázquez y poder ver Esta nueva versión reconstruida Esta es la reconstrucción de la reconstrucción Y para también poder tener buenos resultados De una vez por todas Para ser sincero, esta semana Han llegado buenas noticias No hay que quejarse Así que quiero presentar a mis compañeros Primero que todo, Fabián Corrotea Buenas noches, bienvenido al Show del Bulla Muy buenas noches a ti, Víctor A Cristóbal también A toda la gente que se va sumando A todos nuestros seguidores y seguidoras Sí, una alegría más para nosotros Estar acá, conversar de la U como siempre Más allá de cómo esté El panorama de nuestro equipo Siempre va a ser lindo hablar de la U Y qué mejor que con esta nueva semana Una semana con nuevos aires en el CDA Con nuevas caras también Y con una semana bien nutritiva En lo informativo Varios, varias novedades del equipo Así que vamos a estar expectantes Para lo que va a ser esta próxima semana Ya con el debut del domingo Y vamos a ir desmenuzando Todo lo que tiene que ver Con el mundo de Universidad de Chile Aquí en la emisora hoy en quiera Eso de Buenos Aires lo dice Por los muchachos que están llegando O fue mera casualidad No, nuevos aires Nuevos aires Nuevos aires Cristóbal Urzuda Buenas noches Bienvenido al Show del Buya ¿Cómo está todo por allá En Santiago Centro? Buenas noches Víctor Buenas noches Fabi Buenas noches a toda la gente Que se conecta con nosotros A esta hora Estoy muy bien Feliz de reincorporarme hoy día Al capítulo con ustedes Lo estuve viendo el otro día Ahí con la maratón Que se pegaron por la llegada de Manuel Muy buen trabajo Lo quiero destacar Ya se los dije por interno Pero siempre es bueno destacarlo por acá también Bueno Al igual que Fabián Muy contento con la llegada De una incorporación a la U Lo habíamos estado esperando Eso me tiene Me tiene feliz También me tiene feliz La presentación del nuevo técnico Las conferencias de prensa Que vimos esta semana Pudimos escuchar Al presidente Al director deportivo No nos dijeron mucho No nos dijeron mucho Pero salieron a hablar Exactamente Así que nada Contento Y qué bueno que tenemos Harta información Para poder conversar Y así es Suscriptores que nos están siguiendo Exigentes con los likes Así que a los 50 likes Ya estamos en condiciones Para poder sortear Así que Métale su like Su dedito para arriba Su me gusta Porque nos ayuda bastante A seguir creciendo Y a seguir expandiendo Nuestro canal Y así Más gente Cuando lleguen Los otros refuerzos Puedan ver A Emisora Wienger Ahí Único medio partidario En el aeropuerto Esperando a Diego López Esperando a A Emanuel Ojeda Y en el verano También estuvimos No salíamos en vivo Pero también estuvimos En el verano Esperando a todos Los que llegaron Y parece que vamos a estar En el aeropuerto En unos días más De todos esos que llegaron Parece que todos Así que vamos Así que Vamos a estar Al pendiente De todo lo que Suceda En el aeropuerto Arturo Lomirino Benítez Que ha sido Ha tenido más movimiento Que el CDA Fabi El aeropuerto Así es En el aeropuerto Han llegado Toda la Bueno, ya era la incorporación En verano Estuvo ahí Emisora Ahora también En esta ventana De invierno Con la llegada Del Profe López También Con la de Emanuel Ojea Que estuvimos ahí En esa vigilia Casi de cuatro horas Más de cuatro horas Duró el programa Esa noche Pero siempre Con la gente ahí Acompañando Más de doscientas personas Viéndonos Mientras llegaba Emanuel Con Paul ahí Al pie de cañón Para tener Alguna primicia Del jugador argentino Pero Pero todo vale la pena Todo vale la pena Para ver A Universidad de Chile Y su nueva Así es Y obviamente Cuando sorteamos La polarita urbana De la U La persona tiene que estar conectada Es decir Aparece en pantalla Y automáticamente Tiene 60 segundos Para escribir Acá estoy O si no Al agua Y seguimos Hasta que aparezca La persona Que esté en línea Y se gane la polarita Que hemos promocionado Todo este tiempo Bueno y ya estamos Con Arte Información Muchachos Estamos con Bueno Con el partido amistoso Primero que todo Mañana Fabi Mañana Y partido amistoso Juega Nuestra Nuestro primer equipo El debut No oficial Pero Partido entrenamiento Esos que se Que se dividen Como en 24 tiempos De 10 minutos Pero Hay que tirar las piernas Yo hubo ese preferido Que hubiesen jugado Contra No sé Recoleta Kilicora Cualquier Un equipo Más o menos Equipo No con los juveniles Pero bueno Algo es algo Hay que tirar las piernas Fabi Mañana Comienza entonces El primer encuentro No oficial De Diego López Así es Así es Salta a la cancha Ya el equipo Del profe Diego López Siguiendo Es oficial Tampoco un amistoso De por sí Es un partido De entrenamiento Que va a tener Algo de competencia Con la serie De proyección Que ha subido El nivel También de la mano De Esteban Valencia Vamos a ir viendo También Qué piezas Se suman Al plantel profesional Quiénes van a seguir Jugando por la proyección Estos partidos Que tienen 10 cambios Que tienen 4 tiempos Como dice Víctor Pero va a ser interesante Lo que nos pueda entregar Ese partido Y sí Yo personalmente También esperaba Algún partido No con uno de primera No con uno de primera vez Tal vez sí Con alguno Que compita con General Velasquez Por ejemplo Para ver cómo anda Esa división Un equipo de la serie Claro Un equipo de la serie Claro Podría ser Se han armado Partidos Anteriormente En esta intertemporada O pretemporada Contra Recoleta Contra La Pintana Me acuerdo También Así que Hubiese preferido Un tipo de Partido de entrenamiento De esa categoría Más que Entre Los jugadores Del mismo club Pero bueno Va a ser el primer partido De Diego López Al mando de la banca Y De ahí vamos a tener Los resultados Con la emisora Guianguera Esperamos también Tener la formación Y toda Todo lo que deje Ese partido En el No debut Debut No debut Del profe Diego López Hubiese sido Bueno un partido Contra Estación Central Con tantos jugadores De Rosario Central Claro Contra el central De Chile Empezamos Empezamos mal Esta noche Empezamos mal No lo había captado No lo había captado Vamos agarrando Sí No Empezamos mal Pero somos Somos petroleros Somos petroleros Tranquilo Ahora sí Pero antes que Empecemos Y entremos de lleno En materia Muchachos Cris Bajemos un poquito La música Porque Hoy día Nos enteramos Del sensible fallecimiento Del Flaco Espedaletti Fabi Un triste deceso Otro más Que es luta Universidad de Chile Ya sufrimos la partida Del tanque campo Ya hace un par de años Leonel Sánchez Hace poquito Hace un par de meses Y ahora el Flaco Espedaletti Nos deja este mundo Sí Porque Perdemos El fútbol Pierde Este mundo entero Pierde a un jugador Que fue parte del Valeta Azul La época más gloriosa Tal vez De nuestro equipo De nuestro club Y claro Y claro Su llegada Fue Si bien Al final del Valeta Azul Supo salir campeón Con el equipo Fue parte del glorioso Proyecto Que armó ahí La Universidad de Chile Y Un sensible fallecimiento También Porque Se va perdiendo Se va Acabando Esa Esa nostalgia Esos recuerdos Que te pueden entregar La gente mayor De lo que significaba La Universidad de Chile En esos tiempos Cómo era el fútbol En esos tiempos Y Y desearle O más que desearle Otorgarle El pésame A toda su familia A sus cercanos Y que es un jugador Que va a quedar siempre En la historia de la U Porque esa historia de la U Tal vez no era tan renombrado Como otros jugadores Pero sí Supo salir campeón Supo Hacer varios goles Importantes En esa etapa Del Valeta Azul Y bueno Para los demás equipos También Hice historia en Everton En la Unión Española Se nacionalizó chileno Para Para después jugar Con la Roja Así que Fue un paso bien importante Lo que dejó El querido Flaco Espedaletti En el fútbol chileno Goleador Goleador Sí Goleador Ese dato Que estuvimos revisando ahí El segundo goleador Extranjero Dentro de la lista De lo histórico De Universidad de Chile Diego Gabriel Rivarola Que después también Se nacionalizó chileno Espedaletti Que también después Se nacionalizó chileno Y quedó en la historia Ahí marcada Con letras de oro De ser el segundo jugador Extranjero En la U En ser goleador Con 66 goles También está en la lista De los jugadores Que se nacionalizaron Para después jugar En la Roja En el caso de Superman Vargas También que se acerca En el mundo Espedaletti Bueno Siempre Como comenzaste Diciendo tú Es lamentable Perder A grandes figuras Del equipo Nada más Que Como dice Fabián Las condolencias A la familia Y agradecer Con la tribuna Que nosotros tenemos Como representó También los colores De la U Siempre Siempre lindo Cuando jugadores Internacionales Se identifican Con nuestra camiseta Y en el caso de él Que dejan huellas Siendo el segundo goleador Internacional O de otro país Más grande Del club Así que Nada Lamentable noticia Que te recibimos El día de hoy Y Un abrazo Y condolencias Para su familia Y otro dato Mira Es interesante Porque Espedaletti Estuvo En tres décadas Con la Universidad De Chile Distinta Llegó en el 69 Luego vuelve En el 78 Me parece Y después En los medianos De los 80 También vuelve La U Así que tuvo Tres pasos En tres décadas Distintas También debe ser Algo ahí Histórico Para los estadísticos Tiene cositas de Rocky Claro Tiene un triple paso Por la Universidad De Chile Y bueno Me acuerdo De una entrevista Que le hicieron Al tanque Campos Que dijo No me van a sacar De la U Hasta que llegue Otro mejor que yo Le trajeron Varios delanteros Hasta que le traen Este argentino Que venía De gimnasia De La Plata Leí por ahí Y bueno Hace mucho gol En esa temporada 69 Le quita el puesto Y que termina Retirando al tanque Que no juega En otro equipo Del fútbol chileno Ni tampoco Del continente Y se queda Con la posición Del 9 Así que Hay que también Tomar la dimensión De lo que fue Futbolísticamente Franco Spedaliti Y lo que hizo También en ese último año Del Valeta Azul En el año 1969 Sí A veces somos Bastante ingratos Con jugadores Que dejaron huella En este equipo Y no te hablo Del último 20 años Porque son los que Siempre Como que se habla Se escucha Y obviamente Por un tema generacional Y porque los viste Los escuchaste Constantemente Pero hay hartos jugadores En el olvido Pero no en el olvido Del hincha Que lo puede conversar En la casa Con su viejo Con su abuelo O entre sí Sino como en el olvido Comunicacional A veces Somos ingratos Yo creo que por ahí Va la palabra Pero A la vez Y la justificación Es que Por un tema generacional Cuesta más Porque como uno No lo vio No lo escuchó No estuvo presente En los partidos Y esto va a pasar Con lo que nosotros A veces recordamos Constantemente Estos jugadores Que pasaron por la UPA Hace los últimos 20 o 30 años Que son como los más nombrados En 30 años más También van a quedar Más en el olvido Y así sucesivamente Van pasando las generaciones Es un tema más Generacional Son muy ingratos Pero no es con No es como a propósito O de De ser olvidadizo Si no es por un tema Más generacional A mi punto de ver Pero este programa Se lo dedicamos entonces Al Flaco Espeletti A toda su familia Y que nos haga El aguante ahí En el cielo Azul muchachos Así que Un aplauso ahí Para Flaco Espeletti Y nosotros seguimos entonces Con el show del Buya En nuestro programa Ahora sí Cris Súbame la música nomás La música de fondo Mañana entonces Juega El equipo azul Partimos con esto Juegan tempranito Ahí con el Sub 20 En principio Este encuentro Iba a ser ¿Televisado o sí? Sí, televisado No sé cómo Voy a decir Transmitido Transmitido Ya, transmitido Transmitido a través Del canal oficial De la U Eso fue Se alcanzó Incluso hasta publicar Se publicó En todas las redes Y finalmente No Se bajó Porque el El profesor López Mostró su molestia Porque sigue siendo Un partido de entrenamiento Y en la previa también Cuando sale este partido Yo decía Pero cómo van a transmitir Un partido de Cuatro tiempos Con la Sub 20 No tiene como Razón de ser No tiene razón de ser Transmitir un partido Que es de entrenamiento O sea Aparte es mufa Acuérdate que Con Begachese Cuando recién llegó Y el único partido Que se transmitió En el CDA Contra los italianos Nos fue Horrible Así que igual es Meo mufa Transmitir Que son un poquito Más cabaleros Pero El profesor López Golpeó la mesa Y ahí ya te da Señas De un técnico O de una persona Que tiene la personalidad De golpear la mesa No sé si con Santiago Escobar Pasaba Yo creo que Pasaba con Santiago Escobar Y lo transmitían igual No hay drama Metamos Metamos transmisión Metamos O sea Metamos membresía Sigamos ganando Luquita ahí Con las transmisiones Y el profesor Escobar Yo creo que A lo mejor Se ha molestado Pero Así como para adentro Así cuando Estás enojado con alguien Pero No le decía a la persona Que está enojado con él Le decía a otro Le decía a este Pero nunca le decía A la persona Con la que está enojado Y el profesor López aquí Golpeó la mesa Y dijo No, no berrito Conmigo no berrito Así que Acá Estos entrenamientos No se transmiten No le metamos publicidad A un entrenamiento Muchachos Sí, comparto Comparto Yo creo que Diego López Hace sentir Su puesto Su rol De director técnico Que no quieren que vean Su Su primera formación Podría ser Pero Pero también Yo creo que La actitud que dejó Santiago Escobar En la Universidad de Chile Fue esa De ser alguien que Que cumplía Con lo que le decían Que no mostraba Ninguna sensación Ni bien Ni para mal Que solo cumplía Porque era un funcionario Más del club Acá no Creo que Diego López Se afirmó Creo que La primera señal Que podemos decir Que se afirmó De su puesto Que ya le agarró La confianza Ser el DT Universidad de Chile De la conciencia Que es Ser DT De este equipo De este club Y bueno Yo creo que Da una buena señal Más allá de que A nosotros no nos sirva Ni a la gente tampoco Que no pueda ver A su equipo Jugar a objeción De entrenamiento Pero habla más bien Del profe López Que va a tener fuerza Que va a tener Una voz de mando Ahí en el puesto Y que no lo van a dejar Pasar a llevar Tan fácilmente Con una decisión Puede ser mínima Transmitir o no Un partido de entrenamiento Pero ya Mostró algo Creo que ya Ya ha dado Unos chispazos De cómo va a ser Su La era López Al mando de la banca Del agua ¿Personalidad tiene El profesor López Cristobal? Sí Yo Obviamente contento Con este golpe De autoridad Que da un poco El DT Contento con la diferencia Que marca De entrada Con el ex técnico También Como ustedes mencionaban Y también No sé Como me quedo mucho Con las palabras Que dio el otro día Joaquín Larribe Quien ya Hemos mencionado A través de De la plataforma Que es un gran amigo También lo dijo Diego López Durante su presentación Son muy cercanos Y Él dijo Él es una Él tiene una capacidad De liderazgo tremenda Y es una institución Casi en el Cagliari O sea Es un tipo Que tiene Una espalda Demasiado grande Así que nada Contento con los primeros Entrenamientos Contento con la decisión De que no se transmita El partido Porque además Creo que Hay muy poco sentido Del espectáculo En lo que quería hacer Universidad de Chile Ahí como que Que quizá encontró Una oportunidad De transmitir De cierta forma Generar un poco De ganancia monetaria Pero Verdadero sentido Del espectáculo Palincha Yo creo que no había O sea Si como ustedes dijeron Es un partido Contra La proyección Y Esos partidos Son más para El cuerpo técnico Que viene recién llegando Que para nosotros Los hinchas Entonces No, satisfecho Satisfecho con Con la personalidad Del nuevo director técnico Y ver que Ya supongo Que vamos a tener Que esperar Hasta Hasta el partido Con General Velázquez Para Para ver Que es lo que se presenta En cancha también Antiguamente En las Pretemporadas De comienzo de año Y las Intertemporadas De mitad de año Igual se generaban Amistosos Televisivos Pero en estadios Y contra equipos Profesionales Eso se ha ido perdiendo Con el tiempo Ya Nada Absolutamente Nada de partidos Amistosos Antes eran Era Fijo Vacaciones Viña Los cuadrangulares Las copas O en la serena Los cuadrangulares Las copas Y ahora Bueno Ahora con suerte Se puede jugar el campeonato Viste Que te suspenden partidos Porque la Los delegados No quieren jugarlo Así que Ahora Rogados Que por favor Podamos jugar En esta fecha Vamos a jugar Y antes Habían amistosos Por lo que Me acuerdo 2016 Dos partidos Importantes Contra Peñarol Y estudiantes De La Plata En el Nacional Esa intertemporada Yo creo que Si bien ese año La segunda parte No fue muy buena Tampoco con esa preparación Pero si eran partidos Llamativos Para el espectáculo Para la gente Que veía esto Amistoso Estas copas Santiago No sé Como le llaman O le llamaban Había también Claro El acontecimiento Ojalá 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 Jueguen un puro tiempo 45 minutos Y después Para la casa Esa es como la intención De la autoridad En este país Que privan Demasiado Lo que es el fútbol O sea Buscan La quinta Patalgato Imagínate Que General Velázquez Que no pudo jugar En su estadio Finalmente Termina Decantándose Con el teniente Arrancagua Y el alcalde Empieza A molestar Que no Que la cuestión Y La delegación La gobernatura De la región Ya no Dos mil personas nomás Y era solamente Público local Y después Ahí presionaron Para que soltaran Las tres mil quinientas Que finalmente Fue aceptada Solamente con público local Pero ahí te doy cuenta El nivel de autoridad Que tenemos Y que también Influye El por qué El fútbol chileno Y día está En un pozo Pero Y en picada O sea Ni siquiera ha tocado a fondo O sea No se puede jugar Fútbol profesional Si es que se juega Con aforo limitado Eh Futbolistas Que realmente Igual Eh No debe ser muy Muy grato El tema de Jugaremos este fin de semana No jugaremos Eh Hay algún problema No hay algún problema Y así se van Acumulando situaciones Por las cuales El fútbol chileno Y día es de los peores En Sudamérica Sí Yo creo que una Concadenación De De No sé si de errores Pero de De decisiones Que después termina Con El El máximo equipo Que es la selección Que es la que define Cómo se Cómo es El fútbol Nacional interior Eh No yendo a mundiales Con partidos De muy bajo nivel Jugadores que no están A la altura De sus rivales Entonces Me parece que Que hay una Ahí Una inconsecuencia O No sé cómo llamarlo De que por un lado Están las autoridades Y por otro lado Está el mundo del fútbol Y que Si trabajaran a la par Si Si fuesen Más Promovedores Del deporte Estaríamos mucho mejor En materia competitiva Y también En 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 Sentido de Espectáculo Para la gente Pero claro Son Son trabas que ponen A veces El El mismo Ascalde Que yo creo que Ni siquiera leyó El comunicado Que era solo con gente local De General Velasque Que yo creo que va a tener que viajar De San Vicente Hasta Ojin Hasta la capital De la región Rancagua Y Y bueno Solo 3.000 personas Que Que te van a hacer O sea Es lo mismo que jugar Con esas 3.000 personas En Santa Cruz O en San Vicente Que ocupar un estadio más grande No tiene sentido El cambio de estadio Pero Pero bueno Ya la próxima semana General Velasque Va a partir La venta de entradas Para Para su gente Y esperemos que sea Un buen espectáculo Con la gente que vaya La gente local Que no Es de todos los días Enfrentar a la U Y Y Para el equipo De nosotros Que tenga un buen debut Del profe López también Chris ¿Se acuerda algún partido Amistoso De pretemporal? O de intertemporada Que lo haya marcado Recuerdo ¿Sabéis qué? Recuerdo mucho El partido De este año No tengo tan buena memoria Como tú Pero el partido Contra Boca Porque Eso sí que tienes Mala memoria El detalle Recuerdo ese Y recuerdo uno Pero no sé si era De intertemporada Porque fue una Copa Gato Entonces seguramente Fue en el verano No pero no importa Una amistosa De pretemporada O de intertemporada Ah claro Esa Copa Gato Recuerdo que Charles Estaba en el En el rival Claro Y lo recordamos La otra vez Porque Cuando ya estaba Terminando el partido Se fabricó Un penal Ordinario Que yo Yo creo que lo tuve Sí lo tuve en mi cabeza Durante mucho tiempo Hasta que se fabricó En el mismo partido Hasta que Y lo tuve en la cabeza Hasta que se fabricó El mismo penal Por la U En el Monumental Si no me equivoco No Nacional Apertura 2011 Gol de Canal Sí 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 Toda la razón Así que Ese partido Lo recuerdo Y ya no en detalle Pero si otras Copas Gato Recuerdo haber estado Con mis amigos En En el verano Y haber estado esperando Esos partidos Que como dices tú Cada vez Se han estado dando menos Y Especialmente ahora Que Que como se llama Que podríamos haber Aprovechado Tanto tiempo de parón Para Para haber metido Un par de partidos Amistosos Haber preparado Al equipo Independiente de que Los refuerzos A esos partidos Fueran llegando Paulatinamente Quizás lo importante Era llegar a tu competición Que es la Copa Chile Teniendo un poco Más de rodaje Porque igual Jugar con No es que uno Esté desmereciendo La proyección Ni nada Pero nosotros Hemos mencionado Que la diferencia física Entre los jugadores Que pertenecen A la proyección Y el plantel profesional Se hace notar Y además Tiene todo este contexto De que no son Con dos tiempos De 45 Sino que Se va como Desvirtuando un poco Entonces yo creo que Ese factor Ojalá No nos juegue en contra Porque como decía El Fabi Hubiese sido Entretenido Y hubiese sido bueno Haberse medido Con un club Como al nivel De General Velázquez Hablando de Paulatinamente Ha aparecido Paulina Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenida Buenas noches ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Súper bien ¿Qué tal? Aquí bien enferma Pero igual Quería estar Un ratito Compartiendo Con los hinchas Y hablando De la U Que es lo importante Oiga Cris Podría poner El hashtag El hashtag El gatito Con el hashtag Que esté en movimiento Abajo Así como Para que la gente No se olvide Cómo escribirlo Y que esté Todo el rato Corriendo abajo Porque recuerden Que hoy día Sorteamos la Pulera Urbana De la U Esa que tiene Paulina ahí Con la cual Se ha sonado Porque está resfriada Pero no importa Esos son los cariñitos También que pueden Ir llegando Los detalles Pequillos detalles Pero hoy día La sorteamos Con el hashtag Con el hashtag Con el gatito Emisora Cerraja Con las mayúsculas Correspondientes Tiene que ser escrito Tal cual Tal cual No puede haber Espacio Ni otra mayúscula Ni un punto Nada Tal cual Usted deja Deja su comentario Deje su pregunta Su acotación Su saludo Que nos quiere mucho Que nos odia también Pero dejando El hashtag Siempre 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 Para que la maquinita Lo identifique Correctamente Y así pueda ser Uno de los que Entren en la tómbra Porque si se escribe mal No va a entrar La tómbra Va a chocar ahí Con la rejilla Va a chocar con la Con la esquina Así que escriba Tal cual El hashtag Y al final Del programa Si es que llegamos A los 50 Le tenemos que llegar A los 50 Una meta baja Le metimos baja Porque hay que Hacer el aguante Porque ya no hicieron El aguante Con los más de mil Suscriptores En este hermoso canal De emisora Buyanguera Señores Paulina Estamos hablando De que mañana El partido Entonces Amistoso Ya informamos Que el profesor López Golpeó la mesa De que No No quiero cámara Dijo No quiero cámara Que juega La proyección Y estamos Hablando un poquito De los partidos Amistosos Que se jugaban Antaño En pretemporada Intertemporada No le voy a preguntar A usted Que si se aguarda Alguno Me va a decir El mismo Que el de Cristóbal El de Boca ¿O no? Sí, exactamente Iba a decir El mismo De Cristóbal Perfecto No tengo muy Buena memoria Pero ¿sabes qué? En favor de Paulina En este caso Y en contra de Cristóbal Perdón que lo diga Cristóbal Yo espero Yo espero Más de ustedes Y me diga uno Por último El 2020 Pero en favor de Paulina Si yo viajo a Argentina A ver a la U Contra Boca En Argentina También me quedaría marcado O sea He pasado un mes Lo que pasa Me queda O sea Yo creo que Esa es la experiencia Máxima Fabio Sí Comparto Comparto Pauli pudo estar ahí En los dos partidos En la cancha Del estadio Uno de La Plata En el estadio De estudiantes Del país Transandino Y claro Pudo haber El partido Contra Boca Junior Y después O primero El superclásico El primero Que se juega Fuera del país Pero claro Un partido Contra Boca Junior En Argentina Siempre va a quedar En la retina En la memoria Y claro Si yo hubiese ido Hubiese sido Pauli También el primero Que suelta Más allá Que fuese derrota La U Saltó a la cancha Contra Boca En Argentina Fue una Buena experiencia Me imagino Y dio pelea En el primer tiempo Me acuerdo Que fue Muy buen partido La U Anotó De cabeza Fueron 2-1 Creo que se fue la U O 2-2 Me acuerdo 2-1 Al entretiempo Entonces Se pudieron ver Cosas interesantes Los jugadores Bien concentrados Más allá Que eran un amistoso Pero Pero si Yo creo que hubiese quedado Ese partido Siempre en la memoria Y el primero que suelte Si es que me preguntan Algún amistoso Ahora me acordé de otro En uno que Que se fue en el Serie A También Y Osorio Entregó Dos Asistencias Creo que fue con Dudamel Si mal no recuerdo Contra Recoleta Puede ser Que tampoco se transmitió Pero después Subieron como el compacto Hizo un gol Tomás Rodríguez Me acuerdo Aránguiz Fue un 4-2 Así Pero Muy difuso O contra Wander Me acuerdo No, pero eso fue este año Fuerte año ese también Fue este año Sí, fue este año Fue 2-2 En mi recuerdo Es más ordinario O sea, no me puedo Comprar con ese De Boca en Argentina Es más ordinario Un partido donde El huevo de Soto Hizo 4 goles Fue como el 2007 Hizo 4 goles Venía recién llegando Y era como El huevo de Soto La descosió Miguel Coronado Figura Era como Miguel Coronado Este la va a romper Y después nos pasó Ni uno de los dos Ese me acuerdo Así como a priori O lo más relevante El de 2011 En Temuco Cuando Lau gana 3-1 También me acuerdo Mucho Y un 3-3 No me acuerdo De qué año Pero Marcelo Tiz hizo un gol De tiro libre Fue en un verano Eso sí me acuerdo Me acuerdo Gol de 4-11 Tiro libre Ese fue Perdimos 2-0 La noche azul Del 2011 Fue eso La noche azul Del 2012 Contra Nacional De Uruguay El equipo del Muñeco Que vino el Muñeco Vino el Nacional Patamos uno Gol de Pedro Morales Son los que me acuerdo Así a la pasada A priori Pero ya Haciendo un video Contra Lazio Eso amistoso Ya de otro nivel Contra Real Madrid Es que ese partido De Lazio Fue como un homenaje No fue como De pretemporada Intertemporada Donde el Heidi Se lo paseó Ahí en un golazo Que hizo Al Lazio De Italia Del Matador Sala Y la foto de Murray Cristian Buena Marcelo Sala Épica también Eso fue Un lindo espectáculo Más que un partido Pretemporado Fue como un lindo Espectáculo Y si me apuré Un poquito Fue como para La despedida Del Víctor Hugo Ese partido Si es que me apuré Un poquito No te lo puedo Confirmar 100% Pero era como La despedida De Víctor Hugo Castaña Vamos con algunos Comentarios Por miente Antes de Entrar En lo que son Los refuerzos Y casi refuerzos Del romántico Viajero Para esta segunda Segundo semestre Si mira Acá dice Enrique Romero Aún esperamos Ojeda Dice Y salta una risa Ahí el camarada Eric Eric Cantaná Mira Internacional Estamos Dice Eric El partido Con Cruz Azul El primero Con San Paolo Y nos volaron Dice Gualdine Nos vacunó Un tiro libre Ahí jugó ¿Cuándo? Ahí cuando fue Cuando dijeron No teníamos arquero No, Veloso El único partido Que jugó Veloso Esta es una historia Buena Digna de contar El único partido Donde Neri Hablando de Neri Ya teníamos mala experiencia Con Neri Así que ojo con eso Neri Veloso El único partido Que se puso Los guantes En la U Fue un amistoso El 2011 Contra Unión Calera El partido Terminó 3 a 3 No fue transmitido No hay imágenes Porque no fue transmitido Se jugó en el Nicolás Chaguán Y el gol En la figura De Calera Fue Ramón Fernández Y en la U Aparte de que Fue el único partido Neri Veloso No jugó más Porque le metieron Tres goles Y ahí San Pablo Dijo Este cabrón No pasa nada El que marcó Un gol de la U Y fue de mitad de cancha Fue Matías Pérez García Que fue el único gol También que Es un partido épico Ese El único partido De Neri Veloso Y el único gol De Matías Pérez García Y no fue transmitido No fue transmitido Pero si hubo un compacto Como en las noticias Que lo dieron Por eso me acuerdo Pero no fue transmitido Por ningún canal En ese partido De hecho Ni se jugaba Cuando jugaba Calera En Nicolás Chaguán No se jugaba O sea cuando tenía que Hacer de local Perdón Bien digo Jugaba en Viña Jugaba en otro estadio Pero si hubo un partido Contra la Unión Calera Por el torneo Y fue cuando Y la U jugó de fútbol Y ganó Puede ser el 2013 Por ahí Que Venega Fue figura incluso O 2014 Tiene que haber sido Entonces si era Ah no no Miento porque Venega Llegó al 2015 Entonces fue figura Por Calera Pero la U ganó 2-0-2-1 Pero si hubo un puro partido Como oficial Al Nicolás Chaguán Pero ese partido Fue como para los estadísticos O sea para el libro O sea Neri Veloso El único partido Y el gol de MPG Como le decían En ese momento A A Pérez García Sigamos con los comentarios Anto dice Nuestra amiga Anto dice Hashtag Emisora Serraja Buenas noches ¿Cómo están? Nos saluda Anto Todo bien por acá Y ahí está participando Con el hashtag Por esa polera Urbana Felipe Andrés Rivera Dice Cuando Guado Soto Dice un saco de goles De Colo Chiturra Gol de Guado Soto Para romper esa racha De tantos minutos Sin hacer goles Ante Guachiparu Daniel Albornoz Dice El partido donde Ricardo Rojas Le pegó a Villaseca Ese creo que también Fue amistazo de Intertemporada Copa Santiago Año 98 ¿No? 97 98 98 99 99 porque fue Cuando se fue Incluso renunció Lo echaron al Guago Hernández Fue 5-2 Perdimos Copa Santiago Y ahí tiene que asumir Después bacha Tiene que ser el 99 Entonces Pero fue Copa Santiago Era una copa oficial Claro Seba Wolf Dice No será televisado mañana Entonces por YouTube Dice Que baja Quería ver al equipo Dice Seba Santiago Yo igual no hubiese podido verlo Si no tengo la membresía No me da No me da Oye pero yo Yo encuentro súper bueno Que de verdad Que no No se transmita El partido Creo que Al menos para hacer El primer partido Que se va a jugar A puerta cerrada Con un equipo de proyección Que creo que Si lo va a hacer Con el equipo de proyección Es porque también Quiere ver a los otros jugadores Bien Jugando con el equipo El técnico Entonces creo que Es súper bueno Que tengan un poco De intimidad En su primer encuentro Así como partido Creo que es muy bueno Que no sea televisado Porque si no se da Para que hablen Y eso al final Después llega al oído De todo De todo El cuerpo técnico Jugadores Y a veces Se pueden malinterpretar Las cosas Así que yo Se la doy al profe Que no Hay que dejar Trabajar al profe Y tranquilito Yo creo que hay que dejar Que él haga las cosas Que quiera Si él es el del Sí Profesor Eso es importante Que si él Da sostura Que el club También responda Favoreciéndolo a él Porque él es el que Tiene que tomar Renuncia Él tiene que tomar El bastión del equipo Hacerse fuerte En su rol Y me parece bien También O sea Malo Como dije antes Malo para nosotros Como comunicadores Porque no tenemos Ahí el acontecimiento Lo que pasa es que Igual Si lo transmitían No lo íbamos a poder ver Era lo mismo Sí o sea En líneas generales Que no se transmita Cada líncia quiere ver Obviamente Todos queremos ver Al equipo Pero Yo te hablo En la mirada No a corto plazo No el Verlo a jugar En la pantalla En el celular Mañana Sino en la mirada A largo plazo Está bien que no sea Televisa Porque hay que dejar Trabajar al profe A largo plazo Hay que mirar Si es que queremos Conseguir los objetivos Así es Alexis Fuentes dice Hola soy Alexis De Santiago Center Saludos ¿Qué tan real Es la incorporación De Neri Domínguez Pregunta Saludos Un vecino ahí De Cristóbal ¿O no? Santiago Centro ¿De qué parte Santiago Centro? Que nos diga ahí El compañero Vamos a entrar En detalle En un ratito más Vamos a contar Por qué todavía No se puede cerrar La contratación De Neri Domínguez Está muy cerca Está muy avanzado El contacto Está Como casi De palabra Está ok Pero Hay un pequeño Gran detalle Que separa todavía A Neri Veloso Loco Acá dice Seba Perdón Perdón No cambié ahí Ah no Ahí está Sebajó Dice Hashtag Envisora Cerraja Dice Si llega Si llega Neri ¿Cuál Creen Que sería El puesto A reforzar Si usan El tercer Refuerzo Dice Yo me la juego Si es lateral izquierdo O el volante Mixto Sabes que En que Neri Te puede hacer La función De volante Sin asco Para nada Yo hoy día Escuchando a Ojeda De ahí vamos a ir Con las cuñas Que dejó Pero cuando dice Que puede jugar Como volante Tapón En solitario O un doble Seis Un poco Más adelantado Yo pensé Neri Domínguez Puede entrar ahí Como un seis De tapón Y un poco Más suelto Ojeda Algo Lo que hacían El primer semestre Seymour Y Poblete Dejando más adelantado A Aranguis A veces Con Asadi O a Vargas Con Osorio Por ejemplo Pero cuando dijo Eso del doble seis Que igual se sentía cómodo Yo creo que Podría Ir por ahí También Esta Bifuncionalidad Que tiene Domínguez De que te puede cubrir Yo creo que te puede cubrir Más como central Que Que Brum Que Brum se ha hablado mucho Pero solo actuó Cuando la U quedó Con nueve En Valparaíso Contra Audax Que fue la única vez Que jugó de central Y fue un partido muy raro Pero acá Domínguez Te puede jugar Todo un partido O toda La temporada Si querís De central Pero me parece Que Domínguez Si puede actuar ahí Acompañando a Ojeda Que si bien Es más defensivo Tiene varios goles Con Osorio central En estos cuatro años Que estuvo Entonces Un jugador más moderno Si vienes de tapón Te pisa el área No le da asco Claro Volante de corte Como Brum Que podríamos decir Que es netamente Para romper No Yo creo que Ojeda Siguiendo Exmixto Sabe llegar Y me gustaría Verlo ahí En un doble 6 Por eso Yo digo que Igual irían Por otro central Yo iría por otro central Porque ya no creo Que tapen a Morales Ni a Castro Creo que ya quedó Sanjado Que la banda izquierda Es del juvenil No Y en ese mismo sentido Muchacho Por ejemplo Ya Domínguez jugó de central Pero Puede hacerte tranquilamente La primera salida Hacer el volante tapón Y dejar a Lertora Sé que tengo pegado a Lertora Allá en la cabeza De verdad Lo tengo en el plan Yo a Lertora Ya 7 meses con nosotros Que con el pre-acuerdo Como que pensé Que iba a llegar Pero Dejar a Ojeda Incluso ir intercambiándose Porque puede Ojeda Puede ser el volante tapón Nery Domínguez Puede ser El interior Y así Porque Bien polifuncional Por eso Yo Creo Pienso que Van a tener otro central Me tengo la tinca Y si me apuráis un poquito Mira Apúrame un poquito Y te digo que Brun Puede que juegue Termine jugando de central Esa es como La perspectiva Que tengo hoy día De Brun Con alguien Puede ser con Nery Domínguez Puede ser con El otro central O Simplemente con Bastien Tapia Va a depender De cómo se den las cosas Pero yo Para ir al tema El problema Es que Con Ojeda Y con la eventual Llegada de Nery Domínguez Y con la casi segura Que se queda Brun ¿Dónde sacáis Ese jugador? Esa es la La gran incógnita La gran pregunta Si Si me da esa opción De que Brun Pueda jugar de central No estaría Tan No sería tan Ni real Porque Domínguez Un jugador Un 6 Que si baja A pedir la pelota Que si tiene buen pie La labor de Brun No sería De salir Jugando O sea Sería ¿Cuánto? Pasa A Domínguez No ir conduciendo Hasta mitad de cancha No conducir Para meter un cambio De frente No Sino que Recibir del portero Si es que salimos jugando Mirar Y que esté Domínguez Ahí para tocarla O Ojeda Pero no va a ser Este líder Un Gonzalo Jara Que me acuerdo Que conducía Hasta mitad de cancha Para meter un pase Y se perdía la pelota Pero Pero si Si ponemos A Domínguez Ojalá que Y sea la primera salida Yo creo que Ahí si podemos ver Un Brun Que actúe como Como defensa central Se suman más opciones Con Brun Y con Domínguez Como centrales O como volantes también Cristóbal En ese sentido Dentro del mismo partido Pueden haber Variaciones Si eso es lo que Te puede dar Estos jugadores Pulifuncionales Porque Ojeda Si bien dijo Que no le gusta Ser central No desconoce Tampoco la labor No lo estoy Candidando para Ser central Para nada Pero Está ahí Al aguayte En caso de Que tenga que hacer Algún cambio Dentro del mismo partido Crist Dentro del mismo partido Pueden haber Muchos cambios Con los mismos jugadores O sea Es curioso Lo que se está dando En la U Bueno Eso Es en parte Lo bueno Que tiene Como se llama La lista De nombres Que ha trascendido Que se ha barajado Durante la última semana Ya lo era Ya lo es Emanuel Ojeda Que llegó como primer refuerzo Lo es también Neri Domínguez Lo es también Jesús Trindade Que en algún momento Estuvo En carpeta Son jugadores Que pueden cumplir Más de un rol En el campo Y Yo creo que eso Los diferencia También principalmente De los jugadores Que están partiendo Que en este caso Ya está más Definido Que Es Nahuel Luján Y José María Carrasco Que se desempeñaban Anda si bien Si bien es cierto Puedes jugar Como doble 6 También le es cómodo Jugar Solo como contención Y ahí también Te da Otras variables Porque A mí lo que Me provoca Un poco de inseguridad Es que siento Yo al igual que ustedes Creo que Que ya está zanjado Que no vamos a ir Por un lateral izquierdo Pero en base A esa decisión Que parece Un poco como Ya tomada Me parece Que si necesitamos Un central fuerte Que pueda tener Una saga Que es tan joven Porque va a estar Acompañado Seguramente Por Bastián Tapia Que va a ser el 2 Y por Dani Navarrete Y Marcelo Morales O Castro Que son jugadores Todos jóvenes Entonces Ahí necesitáis Un patrón Y quizás Bueno No hemos tenido La oportunidad De ver Desde el minuto 1 A Brun jugando De central Pero por los pocos Minutos que jugó Como que me provoca Esa inseguridad No sé si Si me la jugaría De lleno Con un En un puesto Tan importante Por Por Brun Y hay otra posición Igual que Que si el profe Se anima a cambiar De alineación De esquema Que es jugando Con 3 En el fondo También puede jugar Ahí Domínguez Leí también En un medio partidario De Racing Que podía jugar De 2 Que el 2 Para ellos El central De 5 Que el Volante tapón Claro El volante tapón Y de 6 Que para ellos El 6 El líder En la línea De 3 Entonces Si por ahí Hay algún esquema Que el profe Quiere ser más ofensivo Poner 3 atrás 4 en el medio Y 3 arriba Domínguez Esa polifuncionalidad Y un jugador Que técnicamente Es muy bueno Para tenerlo De central O para ponerlo Al medio campo Eso es como La principal característica El buen pie Que tiene Para salir jugando Domínguez Y bueno Esperemos que Que se complete Le sorrió A la universidad De Chile Paulina En este sentido Y con lo que Estamos analizando ¿Usted ve a Brun De central? Perdón, perdón Es que estaba tomando Dígate con menos Si quiere Diga paso de palabra No hay drama Escucha Creo que Podría funcionar Por la personalidad Y el carácter Que tiene Brun Creo que Funcionaría muy bien De central Creo que Con Santiago Lamentablemente No tuvo esa oportunidad Solo la tuvo una vez Que fue Cuando ahí lo dijo Fabi O Cristóbal No sé cuándo Pero creo que sí Creo que con un jugador Que sea Calado Que lo pueda ayudar Brun Funcionaría muy bien Creo que Que podría Rendir De central Muy bien Perfecto Porque Yo Yo confío No sé ustedes No sé ustedes Pero yo estoy muy Confiado De que Este cuerpo técnico Ayude a Brun A dejar una mejor imagen E insisto con esto No digo que Ahora con El profesor López Brun Va a hacer cambios De frente Va a empezar a llegar A línea de fondo O va a llegar A rematar al arco Pero dentro de sus características Que es un jugador Más de quite Más defensivo Tengo la La confianza De que Diego López Un conocedor del fútbol uruguayo Que conoce mucho Las características De este tipo De jugadores como es Brun Que abundan en Uruguay Bien rústico Bien de romper No tanto conduciendo O siendo la primera salida Le ayude O le busque la posición En la cancha O la responsabilidad En donde pueda Mostrar sus mejores virtudes Que son En lo defensivo Y en ese sentido Creo que En una Como defensa central Y el perfil Que tiene Brun Que es de un líder Porque Brun Sigue siendo Juegue bien o juegue mal Igual es un líder Es un líder positivo Dentro del camarín Por eso Es uno de los que se queda Con Siendo extranjero Puede ser el El tapado Dentro de la línea defensiva Yo Es solamente una hipótesis Una teoría No es nada de información Pero siento que Brun Puede ser el tapado O el refuerzo En la saga defensiva No sé si me explico Sí Es que en ese Yo te comprendo Y Y claro Yo creo que Le juega Muy a favor Que el técnico Sea compatriota de él Que sea uruguayo Que Haya dicho Que va a contar con él Entonces La confianza Igual crece Un jugador Que no termina el campeonato Jugando de titular Que Llegó como refuerzo En la fecha 4 5 Se acopló Pero igual Tuvo partidos muy bajos No fue el que se esperaba Terminó jugando Seinburg Que tampoco se esperaba Que fuese titular Entonces yo creo que Toma Un tanque de oxígeno Con la llegada Del profe López Hay que decirlo Y claro El profe conoce Y jugó En Uruguay Entonces Conoce este tipo De futbolistas Como bien dice Víctor Y vamos a ver Vamos a ver Que rol toma Dentro de la cancha Porque ya sabemos Que es líder innato Y puede rendir Ahí también De central Ahora Leyendo este comentario Que dice El camarada Ejarge Nombre perfil Dice López juega con 4-4-2 O 4-1-1 En la última formación Esa 4-4-1-1 ¿Cómo es 4-4-1-1 Una cosa así 4-4-1-1 Claro O la otra es 4-1-4-1 Que es 4-4 Y en el medio campo Es un jugador Que sería el 6 Que podría ser Brun Delante de él Domínguez Y Ojeda Y dos jugadores por fuera Y arriba Otro delantero Y creo que también En este segundo semestre Puede ser También Polifuncional Brun Y ya viéndolo Desde el primer Desde el primer minuto Como central O como volante Pero eso va a depender Del profe Yo creo que Depende de la confianza Que le dé Si es que le da Estamos especulando Estamos especulando Porque como no hemos visto Nada todavía Estamos recién empezando Todo este proceso Estamos especulando Ha entretenido Igual Ir como armando el puzzle De más o menos Lo que estamos Armando Con lo que llegó Y con lo que está a punto De llegar Ahora Cristóbal Lo del tercer refuerzo Como que a mí Me complica Porque si Brun se queda Ya no tiene espacio De un cupo extranjero Y tendría que ser Un jugador nacional ¿Y qué jugador nacional Cumple el perfil De volante De volante ofensivo O central Como para que llegara La U? Bueno Igual A mí Además de preocuparme Eso Me preocupa La declaración Que hoy día Hizo el director Deportivo De la U En conferencia De prensa Porque en algún momento Se comentó Acerca de la llegada De un posible Tercer refuerzo Que cómo se iba a hacer Porque ya Obviamente la U Por las pretensiones De jugadores que tiene Y según la información Que se maneja Ya estaría agotando Dos cupos De refuerzo En dos jugadores Extranjeros Entonces En ese sentido Él mencionó Que se iba a llegar A La decisión Se iba a tomar En conjunto Con el técnico De si era necesario O no contratar Un tercer refuerzo Y Creo que quizás Esta misma conversación Que se está llevando a cabo En este minuto En el programa Es una discusión Parecida Que ya se tuvo En la directiva De la U Porque Si tú te la vayas A jugar Por tus laterales Izquierdos juveniles Y si le vayas A dar la oportunidad A Brun De participar Como central O como Mediocampista Pero de quedarse Siendo Siendo extranjero Quizás ellos mismos Están viendo O quizás El mismo Diego López Está viendo Que El área defensiva Puede quedar bien cubierta Con los nombres Que tiene En ese sentido A pesar de preocuparme Porque nosotros Hemos conversado Y lo hablamos Un montón de veces Que creíamos Que se necesitaba Traer tres refuerzos Para cubrir Muchos puestos Quizás hayan jugadores Que con este técnico Levanten mucho su nivel Yo también tengo En este minuto Como mucho optimismo Harta fe Con lo que puede hacer Diego López Y yo creo que Van a ver jugadores Que van a tener Una alza significativa Y pueden convertirse En un puntual importante Para lo que Queda de campaña Entonces Como para responder A tu pregunta Eso sí Yo iría Si quieres Contratar Un tercer refuerzo Yo contrataría O buscaría Otro volante También Como Con Con esta Polifuncionalidad Que están buscando Los jugadores Que tienen en lista O Buscaría la opción De Nico Peña y Lillo Que nosotros Lo hemos conversado Siempre es bueno Tener un jugador De experiencia Un jugador más De experiencia En la saga defensiva Y especialmente Porque no hemos podido Ver tampoco Tantos partidos De Castro Yo creo que Aporta mucho En lo defensivo Pero hay partidos Donde la UBA Necesitar salir A ganar Y necesitar Y otro plus Que te lo puede dar En este caso Del jugador Que estuvo en Argentina Lo bueno Que con los refuerzos Ya por ejemplo Protege al lateral izquierdo No lo dejas tan expuesto Ya con la Deficiencia defensiva Que tiene Morales Que yo creo que Va a seguir jugando Morales No lo dejas tan expuesto Tan desnudo Acuérdate que lo que Conversábamos el otro día Que Morales miraba Para el lado Está Ignacio Tapia Miraba para adelante Está Gallego O sea Si ya entro nervioso Por mi deficiencia defensiva Miro hacia adelante Y miro hacia el lado Ya es como Levanta las manos Me rindo Yo comparto Con este comentario Que dice O sea No comparto Con este comentario Que dice Sebaja U Dice Algo me dice Que se viene Una U Bastante defensiva Ojalá tenga Resultado Nada más Es que la U Necesitaba Refuerzos defensivos Porque de mitad De mitad de cancha Para arriba Ya los tiene Ya tiene Ya tiene A Poblete Ya tiene A Sadi Ya tiene A Vargas Es que recupera A su nivel A Arangui Ya tiene A Sadi A Sorio Sé que ya lo repetí Y arriba Y arriba tiene A Chorri Y a Ronnie O sea El problema de la U No está A Junior también No está de la mitad Para adelante El problema de la U Siempre estuvo Desde el medio centro Hacia atrás O por nombre Más que todo O sea Problema ofensivo Tuvimos Al final del campeonato Porque nos costó hacer goles Pero nombre hay O sea El técnico puede El técnico puede Como más o menos Tiene variante En ofensiva Como para buscarle La La El encaje perfecto Atrás no tenía Nada O sea Nada Ni para defender Ni para tener Un equipo ofensivo Que desde atrás Te juegue más arriba No hay que No por tener Más defensa O más volantes De corte Va a ser un equipo Más defensivo Si estos jugadores Son técnicamente Buenos para tener Un equipo bien parado Adelante A 50 metros De tu arco Que se puedan parar Bien y tener Posición del balón Yo creo que Con un equipo así Con fichajes Como Ojea Que ya se acomodó A la división argentina Que ya un jugador Probado Aunque tenga 24 años Sea joven Ya un jugador De primera división Y que ha salido campeón Que ha marcado Hasta goles Desde su posición Ya un jugador Distinto Que en el medio campo Te va a entregar Otro plus La posible llegada De Domínguez Que decir Desde el fondo Ya va a tener Categoría Para tener un equipo Que se arme De atrás Para adelante Que no fue como Se armó En este periodo De fichaje Donde solo Se trajeron Proyecciones Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador Que no jugaba Hace un año Un jugador Que descendió Un jugador Que lo tuviste Hasta el último minuto Si es que se iba o no Entonces Me parece que Estos dos refuerzos Aunque sean dos Aunque sean de De volante Y de defensa Porque hay gente Que dice que va a ser Un equipo defensivo Va a ser todo lo contrario Van a apoyar Para que el equipo Se ubique más adelante Y estemos más cerca Del arco rival Como dijo ahí Un técnico El objetivo Está en el arco contrario En el final Entonces Eso fue Kudelka La felicidad Está en el arco Contrario Así fue que dijo Pero me parece que Que estos dos fichajes El segundo Todavía está en duda Pero está Bien encaminado Que van a servir mucho Para que el equipo Tome más propiedad Pero es malo Ser defensivo Que es lo que necesite Es malo ser defensivo Marquina Ser defensivo Y lo amamos Pero hay que ser Bien Eficiente en delantero O sea Llegar y hacer goles No nos sirve Sí porque como que Entre más delantero Como que causa más felicidad O se pierde Compitiendo Pero No sé Siempre como que Es mal visto Por eso un poquito Más atrás Ser más inteligente Ser más efectivo Como se dice Y si finalmente Los resultados se dan ¿Por qué ¿Por qué Criticar El esquema? Si los resultados Se están dando En lo personal Siempre he creído Que el fin Es el resultado Y el medio Al juego Pero nunca Nunca el fin Puede ser el juego Que muchas personas Muchos técnicos Como que se conforman Con la posición de balón Aunque sea En tu propio campo Sin causar Sin causar ningún Tivo de peligro Y es como Dominamos Y te llegaron Dos veces Y te hicieron dos goles Me acuerdo Una estadística De la Cuba América De la Cuba América De Gary Medel Recuerdo Que era el jugador Con más pases Y claro Todos los pases Eran Najara Todos los pases Eran Agato Silva Que eran los compañeros Entonces Jugadores como Domínguez Que he visto partidos Y he visto algunos resúmenes Un jugador muy vertical O sea Pase No lateraliza mucho Sino que pase filtrado O balonazo largo Que eso igual aportan A sacar A la sorpresa Y a la sorpresa también Porque El otro equipo Te puede estar bien parado Esperando Pero un balonazo Te puede desordenar Y puede ser una buena guía Para llegar al arco Y lograr un gol Que es lo importante Muy con la encuesta Chris Te acuerdas la encuesta Pero dale No te la completo Sí que Que hay que tener Un poco de sentido De la realidad también Porque Si logramos ser defensivos Ya es una forma De jugar Que no teníamos Durante la primera rueda Del campeonato Identidad Exactamente Porque la U La gente dice como No, no podemos ser defensivos Porque yo imagino Que les gustaría Tener un equipo Que esté constantemente Atacando Y creando situaciones de gol Pero Esa tampoco fue nuestra realidad Durante el primer semestre No es como que Hayamos sido malos Defensivamente Y nos hayamos creado Un montón de jugadas Como también dijo Fabián Los equipos parten Desde su base Es desde atrás Para adelante Y si consigues eso El equipo se va a posicionar Más arriba Va a tener mayores oportunidades De gol Y los nombres Desde la mitad de cancha Hacia adelante Yo creo que Que hay muchos jugadores Que tenemos hoy en día En nuestro plantel Que podrían considerarse Refuerzos Si es que suben su nivel Con Con Diego López El caso de Pablito Aránguiz Que terminó bien La rueda Del campeonato pasado El caso de Jason Vargas El mismo caso Del Chorri Palacio Que también tiene la misma Nacionalidad del técnico Podría pasar algo parecido A lo que sucede Con Brun Así que Nada Estoy de acuerdo con ustedes Yo creo que Gracias Que lo importante Yo también ustedes Lo importante Es conseguir una solidez Defensiva Que nos permita Posicionarnos mejor En la cancha Ya Vamos con la encuesta Entonces Vamos con esta encuesta Yo sé que usted la va a validar Vamos a ir con Cuatro jugadores Cuatro jugadores Muy cuestionados En el primer semestre Con Con Tantos argumentos O sea Bien cuestionados Porque anduvieron muy mal Pero Van a seguir en el plantel Y Estos cuatro nombres ¿Cuál de todos estos Cree usted Que va a subir su nivel? ¿Cuál? Así como Del cielo a la tierra O sea Llega diciembre Y va a decir Oh Este Este fue de la figura Del semestre Vamos a tirar cuatro nombres El primero va a ser Ignacio Tapia Jugador cuestionado Intocable para Escobar Que podía jugar Horrible Que así fue Y fue siempre titular Cuando él estuvo En la banca Ese dato Bueno Ignacio Tapia fue titular Siempre con Escobar Porque cuando se salió Suspendido Ya Escobar no estaba Así que fue 100% con Escobar A excepción del primer partido Que estaba suspendido Ya Ignacio Tapia el primero Álvaro Brum El segundo El tercero era Luis Felipe Gallego Y el cuarto Es Jason Vargas O sea Podríamos hacer una Empuesta de mucho más Pero tenemos para cuatro No más Así que De uno ocho Me parece que esos cuatro Estarían bien Víctor Porque Igual metería Junior Si es que se puede No No se puede Son cuatro No son cuatro Ya metamos esos cuatro Entonces Ignacio Tapia Álvaro Brum Luis Felipe Gallegos Y Jason Vargas Posdata Posdata Yo pondría a Felipe Seguro y a Junior Fernández Pero ya Vamos con eso Yo sacaría a Ignacio Tapia Porque creo que ningún DT le podría dar No Pero hay que dejarlo Ya ¿Cuál de estos jugadores Usted cree que Va a pasar de Del infierno Al cielo Que va a mejorar Y usted en diciembre Va a decir Me tapó la boca El famoso tapabocas Como Yo odio el tapabocas Porque es como que Nunca jugó mal Nunca Nunca existió ese mal rendimiento Y ahora que andamos bien Es como LTE Para todo Pero dale ¿Cuál de estos cuatro jugadores Usted cree entonces Que va a revertir su situación En la U Y se va a consolidar En el segundo segmento Parto contigo Paulina Un poco Parte con otro Para pensar Dale ¿Cuál de estos cuatro jugadores Tú crees que va a revertir? Va a mejorar Y va a ser Una de las grandes figuras De Eso no se mete No sirve para tener micrófono Me molesta Brum Ya Confía entonces No te puse a agarrar 100% 100% Porque no somos emisoras Blum No, no Pero yo Bueno, avanza Talla Mapo Yo Yo le pongo Todas las fichas Brum siempre Creo que Que él No le resultaron Las cosas En el primer semestre Pero siempre Lo intentó Y creo que ahora Con otros jugadores Que puedan estar En mucho mejor nivel Se pueda complementar Y él también mejor Así que sí Voy por Brum Cristóbal De que con un medio campo Mejor Que es lo que Se está Cosechando ahí En la Universidad de Chile Vaya a perder tu voto No, no Le tengo fe Le tengo fe También tiene que ver Con una cuestión De convencimiento Porque creo que el jugador Es un poco flojo Y eso me molesta Pero para eso También está El técnico Que no siempre Pero la pubalgia Lo tiene Lo tiene jodido Entonces Está súper difícil Que pueda tener Un buen segundo semestre Va a tener Algunas luces Pero ¿Para qué le cuestiona Su voto? No le cuestiona Su voto ¿Para qué va a ser Suplente? Como yo Sí Es como que te dijeran No, Bruce No, no Vamos a jugar con Lube Porque Está muy lento No, pero le estoy diciendo Para que se arrepienta No, no Voy firme Voy firme En diciembre Pásale la boleta En diciembre Se acuerda ahí Y le pasa la boleta Hasta voy a decir Lo siguiente Si juega poco Creo que lo poco Es que juegue Va a jugar bien Efectivo entonces Va a ser efectivo Ya para ahí Dale Yo me la juego Con Luis Felipe Gallegos Totalmente Oh, era un hombre Arriesgado Gallegos Gallegos No quieren a Brun Va Se va a recordar De por qué Fue 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 un jugador En México Por qué Lo compraron De Grecia Para dar ese salto A una liga De segundo orden De Europa Porque fue capitán En la U Unos días Yo creo que Gallegos Va a repuntar En este segundo semestre Después pasamos boletas Puta Yo Yo voy a votar Y no con la razón No con la razón Voy a votar Voy a votar Con el corazón Voy a votar por Brun No No, yo voto por Brun Es que Puta ¿Sabes qué? Confieso que realicé Un acto masoquista Y me puse a ver Videos de Brun En la semana Cuando llegó Y todo el tema Y como que me emocionó Es que habla tan lindo De verdad Que me tiene enamorado Ese hombre me tiene enamorado Te lo prometo Y quiero que le vaya bien A mí también Te hablo con el corazón Yo quiero que le vaya bien A Brun No soy objetivo Así que Mutenme Mátenme Lo que quieran No estoy diciendo objetivo Estoy actuando Con el corazón Porque veo que Tiene ganas Aparte habla lindo Me convence Tiene el poder De seducción Ese hombre No sé Ha sido un crack En ese aspecto Pero me la juego Por Brun Y esta nueva oportunidad Que va a tener De la mano De Diego López Alguien que lo No sé si lo conoce A cabalidad Porque decimos Que porque sé uruguayo Lo conoce Y por ejemplo Acá hay técnicos Chicos que no conocen Jugadores de varios equipos Así que Pero conoce El perfil de jugador Conoce el perfil De jugador Y le va a sacar Trote a Álvaro Brun Confío que le va a sacar Trote y aparte Sigue siendo un líder El mejor Brun De este primer semestre Fue Más que Santiago Escobar Desde la banca Con eso te digo todo Porque era más líder Que Santiago Escobar Desde la banca Daba más instrucciones Que Santiago Escobar Y habla lindo Te convence Desde la banca Los últimos 20 minutos De Escobar Los dirigió Brun Prácticamente Escobar estaba todo Jodido En la banca Como dijo Carrasco En contracalera El relojito Estaba sin pila Así que Voto con el corazón Y ojalá Y espero que le vaya bien Al hombre Porque Es buena persona Se nota que es buena persona Y quiere lo mejor Para él y para el club Pero quiero saber Qué dice la gente En la encuesta Y no me lea Los comentarios puteándome Tirarlos nomás Solo los buenos No, tiré nomás A mí me gustan Los comentarios Soy como Daddy Yankee Soy como Daddy Yankee Daddy Yankee Cuando hizo una gira Con Don Omar Y Don Omar Se bajó de la gira Porque Daddy Yankee Las ganaba todas Hacían un concurso Se tiraban Y después la gente Estaba en fútbol aquí Y Daddy Yankee Y Don Omar se baja Y para que no se bajara Daddy Yankee Pírame nomás Yo me dejo perder Sus cuatro chanchos Pírame los comentarios Sus cuatro chanchos Y se ríe solo Anto dice Ocupando el hashtag Emisora Serraja Ahí bien Bien escrito Para participar Por la polera Yo apuesto por Brun Dice Yo creo que Si Brun tuvo Una primera rueda mala Fue por los problemas Defensivos Dice Anto Vamos con otro Amigo Cristóbal Acá dice Fabiola Carrasco Yo creo que Brun Y agregaría A Aranguis Que espero que pueda Jugar bien Dice Fabiola Vamos con otro Daniel Albornoz Dice Me van a matar Pero le tengo una fe terrible Ignacio Tapia Dice Lo vamos a matar Lo vamos a matar Eliminé por la Sácalas Ve Sácalas Lo que hago Lo que hago Sebastián Dice A Vargas Hay que dejar Que se recupere Bien Tiene condiciones De sobra Tiene mucho Por demostrar Dice Sebastián Gustavo Santuber Dice No hay uruguayo Sin sangre Así que Brun Tiene que demostrar Mucho más La Bruneta Está emprendiendo rumbo Y veo que hay Ahorita pasajeros Eso me gusta Pero yo soy La que maneja Yo soy la que maneja No me vengan aquí Yo creo que Le puede sacar Mejor rendimiento A Morales Le tengo toda la fe En esta segunda rueda ¿Quién fue Anto? Anto Antimorales Antimorales También no es Objetiva Habla de Con el corazón Con otro Cristóbal Que dice Ojalá Junior Fernández Recupere la Memoria Y empiece A jugar Como lo hacía Dice ¿En qué año? Es que el problema Junior es que fue Hace 10 años Su Selección 10 años ya Un siglo Ha pasado el tiempo Una década Sin menos Diego Diego Poblete Dice Brun Antes de llegar A la U Venía jugando Muy bien Con su ex Equipo Jugaba Porque los medios Lo ayudaban Y acá no ¿Capitán? Acá se restringe Mucho el jugador Para que hable Con los medios Es lamentable ¿Qué tiene que ver eso? Dice que los medios Lo ayudaban No Medio campita Estuvo bueno Estuvo bueno No, pero Es que me acordé Que todas las llamadas Hoy día Que uno hace Argentina Uruguay Paraguay Te contestan Y aquí Todavía no Contestan Entonces por eso Dijo los medios Vargas Es la eterna promesa Que nunca se hará Realidad Dice Camarada Yo quiero saber Yo quiero saber Los números Cris ¿Qué dice la encuesta? Voy De momento La encuesta Dice lo siguiente A ver Bruneta En curso ¿Qué jugador Crees que subirá Su nivel Al mando Personas en vivo Y ya tenemos 66 me gusta Así que Víctor ¿Nos podrías Informar A cuántos me gusta Teníamos que llegar Para hacer qué? A los 50 me gusta Vamos a sortear La camiseta O sea La camiseta La polera urbana De la Universidad de Chile De utilería Que tiene Paulina En este momento Con la cual Se ha sonado A ir un poquito Los moquitos Pero Con cariño Un poquito Un detallito Una ternura Así que esa La vamos a sortear Al final del programa Porque ya superamos Los 50 likes Ya superamos Los 1000 suscriptores Así que Hoy día se va Sí o sí Al final del programa Y recuerde Si usted sale Si usted es el afortunado Esto es como Ronaldo Cuando decía los goles El fenómeno Cuando usted Salga Sorteado Y salga Su usuario En pantalla Tiene que escribir Tiene 60 segundos Para escribir Acá estoy Si 60 segundos No aparece Al agua Vamos sumando Hasta que aparezca El ganador Y recuerde Que esto no queda acá A los 1500 Suscriptores Vamos a sortear El short de Gustavo Javier Canales Bustos El hombre de General Roca El goleador Hoy día Con presente En Unión Española Ese shortcito Se va a ir hoy día Oye Tenemos tantos De Unión Española En el CDA Y no tenemos a Gustavo Que es más identificado El mundo al revés Y a los 2000 Suscriptores Vamos a sortear La camiseta De Johnny Cristian Herrera Muñoz Esa que utilizó El año 2018 Cuando enfrentó Café Nos faltan Nos faltan 400 Suscriptores Vamos a estar Desde Rancagua Vamos a estar En el partido Contra General Velázquez Vamos a estar El día anterior Con la previa De la previa Haciendo el programa Del show del Buya Vamos a estar En la previa Desde el estadio El teniente de Rancagua Vamos a estar Ahí Y con el postpartido De lo que sucede En el encuentro En el debut Oficial de Diego López Ante General Velázquez En el estadio El teniente de Rancagua ¿Cuándo Fabi? Sí porque ya Está confirmado Ese partido Por el duelo De ella De la Copa Chile El partido Entre General Velázquez El local Contra Universidad de Chile La visita En el estadio El teniente de Rancagua A las 15 horas Del domingo 19 de junio Día del Papá Sí Ese día va a estar Saltando la cancha Universidad de Chile Contra General Velázquez Ahí Víctor Infla el pecho Háganse los regalos Esperemos el regalo De Universidad de Chile Para Víctor Espero mi Mi portalápice Palito helado Entonces vamos a estar Ese día en vivo Y en directo Desde el estadio El teniente de Rancagua Le tengo Bueno Sabemos que Luis Casanova no está Le queda parrado todavía No se come el cuento De que está listo De que va a jugar Contra General Velázquez O que comienza el torneo No Le queda por lo menos Unos dos meses y medio más Así por parte baja Así que olvidémonos de Casanova Por el momento Para la gente que Quiso preguntar O preguntó Casanova Descartelo Bien entrado el campeonato Si es que llega el campeonato Porque recuerde que este campeonato Termina en octubre Por el mundial Que no vamos a ir Que no vamos a ir Así que Tal filo Casanova Así es que alcanza a jugar Algunos partidos Cuando se acabe el campeonato Cuando se acabe el campeonato Así es Franco López También está descartado Él sufrió Él tuvo una operación Por una hernia lumbar Eran cuatro meses Ha pasado un mes Me parece Y le quedan tres meses todavía Esas son las dos bajas Por lesión Está Para el partido Contra General Velázquez Me estoy Mirando hacia allá Ronnie Fernández Y Darío Osorio No sé si se alcanza a llegar Ahí tengo la duda No alcanza ¿Cierto? Por fecha ¿Cuándo llega? ¿Cuándo? Chile juega En martes El 18 creo que llegaban A Chile El 19 del partido Así que no A menos que sean Entre 17 y 18 Y no creo que el profesor Los tenga considerados Y ni siquiera los ha visto Los profesores serios No los va a considerar Porque vienen recién llegando El jetlight Todo el tema Se va a cumplir mi sueño De ver al Chorri Como puntero único No cante victoria Antes de tiempo Porque al hombre Se le pueden abrir los puntos Ojalá no sea una bufa No lo bufe No lo bufe Pero hay otro descartado Otro jugador descartado Para el partido Ante General Velázquez Y este es Jason Vargas El jugador Ex Unión Calera El hombre Protegido por Cristóbal Urzúa No llega a los partidos Ni de ida Ni de vuelta De Copa Chile Sigue bien complicado La bubalgia No es que el tiempo Lo va a recuperar No es así No es que han pasado Un mes Y ya ha mejorado El tema De la bubalgia Es como el amor Va y viene Va y viene No te puede causar No te puede causar nada Pero te puede causar Mucho dolor Así que Conflamor la bubalgia Está complicado No llega a los partidos De Copa Chile Y lo están trabajando Lo están trabajando Para que pueda Llegar al primer partido Que es el 4 de julio Si es que mi memoria Me falla El 4 de julio Y me parece que el 4 de julio No es cuando ganó Chile La Copa América ¿No? El 2015 Ah, el 2 de julio Sábado 2 de julio Ah, el 4 de julio Ah, ya Y el 4 de julio No es el día De independencia En Estados Unidos Ah, ya No fuimos 4 de julio Independencia En United States Sí Perfecto Así que Están cuidando A Jason Vargas Para que Pueda llegar a ese partido Está complejo Lo de Jason Porque no Pero No avanza mucho Su tema Y la bubalgia Golpea Y golpea fuerte Pero si llega a ese partido ¿Qué pasa? Juega, po ¿O no? Pero no para que juegue los 90 minutos Ah, sí No, no Pero para que llegue Imagínate Yo creo que si el jugador Llega al filo Yo creo que ni siquiera juega ese partido Si es que llega al filo Ni siquiera lo Va a ir sumando minutos de la boca Si es que llega al filo Los últimos minutos Para que agarre ritmo futbolístico Ya Para que empiece a tener más contacto con el balón Dentro de un partido Pero Lo de la bubalgia Es complejo ¿Y saben De quién me acuerdo con la bubalgia? De Rocky González Rocky González Antes de Antes de Irse el año Dos mil Dieciséis Juega el primer semestre En el dos mil dieciséis Si mal no recuerdo Con BKH Después Se va Tuvo muchos problemas Porque él Él se infiltraba mucho El tema de la bubalgia Se le infiltraba Él se Se metía a jeringa En todo ese proceso exitoso De San Paoli Con la bubalgia Y que a la postre Le trajo Graves consecuencias Y después Se perdió Muchos partidos Porque ya la jeringa No la aguantaba Y la bubalgia Se lo comió Pasó el tiempo Se fue Se hicieron un buen tratamiento Se pudo recuperar bien Y ya En su último paso Con la U Hubo casi todos los partidos O sea Se perdió muy poquitos Por lesión Es un proceso largo El tratamiento Es largo Es largo Puede que esté A disposición En algunos partidos Pero como así Puede que no esté Porque Es un va y ven El tema de la bubalgia Así que El Ursoa perdió su voto Un Jason que no juega Desde el 7 de mayo Contra la Serena En ese triunfo De la U2-0 En el debut De Sebastián Miranda Del Interinato Y claro Jugó Los dos primeros partidos Del campeonato Después se perdió Dos contra Yublense Y O'Higgins Volvió en el Superclásico Que jugó algunos minutos El segundo tiempo Después Lo mismo Llegó hasta el partido De la Serena Y recayó Y no terminó El campeonato No jugó ni siquiera El segundo tiempo Nada Se perdió Los últimos cuatro partidos Tres partidos Entonces Es bien complicado Porque no hay algo de tiempo No hay algo que se pueda Definir en el calendario De aquí hasta Esta semana Se recupera hasta un mes Es algo que va y viene Y que puede recaer En cualquier momento Así que Perde una opción Yo creo el profe López Ahí en ofensiva Porque es un jugador Recuperable Como salió un comentario Por ahí Es un jugador Recuperable Igual que Pablo Aránguiz Que son jugadores Que tienen menos de 25 años Y tienen el talento Que eso es lo importante Pero Claro Lamentablemente A Pablo Es algo más Yo creo que fuera De la cancha Es psicológico Y lo de Vargas Es algo netamente físico Que no lo han dejado Demostrar Lo que fue Ese buen año Disculpa Aparte de la Pudalgia De Jason Vargas También tenemos que pensar Que después se tiene que Colocar a punto físico Entonces igual Es un proceso Y hasta el momento No está bien De la pudalgia Ni siquiera ha avanzado Entonces Es un tema complicado No es que lo estén cuidando Como ley ahí Simplemente le están Haciendo el tratamiento Y todavía no pueden Trenar ni siquiera Con el equipo Claro Lo están trabajando Sí Uno que sí va a llegar Para el partido Contra General Velázquez Y el cual fue Presentado Al público El día de hoy Es nuestro querido Emanuel Ojeda Una negociación Que duró Seis meses Seis meses duró Pero que se pudo resolver Positivamente Para el club A mí me tiene muy ilusionado Lo que puede hacer Emanuel Ojeda Pero él Él se presentó Oficialmente Con el hincha Cristóbal Así es Esta tarde Pasado el mediodía Cercano a la una De la tarde Estuvo en conferencia De prensa Emanuel Ojeda Junto al director Deportivo Manuel Mayo Y el jugador En primera instancia Se respondió Acerca de lo que es Su primera experiencia En el extranjero El jugador Nacido en las inferiores De Rosario Central Y Que es lo que Él puede aportar Al equipo De la Universidad De Chile Escuchemos Creo que necesitaba Vivir esta experiencia Es un club Muy grande Siempre lo vi Con buenos ojos Por ahí no se pudo dar Antes Pero Hoy estoy acá Y estoy muy contento De lo que voy a vivir Perdón que no te escuché La segunda pregunta ¿Qué le puedo aportar Al equipo? Me gusta mucho Jugar Me gusta mucho La tenencia De la pelota Tengo un despliegue Dentro de la cancha Bueno Me gusta correr Así que Creo que le puedo dar Todas esas cosas Pero ¿Cómo no ilusionarse Con lo que te dice El hombre? ¿Quién no se puede Ilusionarse Con esas palabras? Qué buena Uña Que yo Que impresionado Estos muchachos Entienden todo Estos muchachos Del río de la Plaga Son cuñeros Son cuñeros Saben Saben venderse O sea Se escribió Siempre contestan Todo Tú lo querías entrevistar Y te contestan Te responden todo Modulan bien Gracias a él Es desplieada Por todas las horas Que demoró ¿No es bueno? Tienen Tienen el Ese que se yo Con los Pero es que se preparan Saben de qué se trata esto Esa es la diferencia No miran para abajo Los preparan O sea No sé A los No sé Argentinos Uruguayos Paraguayos Los preparan Pero ojo Creo que esto no pasaba Antes en Chile Antes los jugadores De los 90 Comienzos de los 2000 Hablaban Esta pandemia De no venderse De no hablar Mirar para abajo Decir Tres palabras Fome Empezó Desde la generación Durán adelante Así es la realidad Incluso un poquito antes Esta situación Esta enfermedad Este virus Te podría decir Que empezó Desde Matías Fernández En adelante Cuando no Es que no hablo Es que no hablo Y desde ahí Como que Todo empezó A imitarlo Lo que pasa Es que igual Se fomenta Con la llegada De Bielsa Que tenía Como un hermetismo Absoluto En su trabajo Yo voy a aclarar Al tiro Que a mí me gusta Bielsa Yo soy un viudo De Bielsa Como dijo Algún técnico En algún momento Pero Creo que Él tenía Sus razones Para no Pero él Se playaba En conferencias Esto no se Hablaba en conferencias Pero en Chile Desde los clubes Es que cuando Por ejemplo El jugador Se sienta en esa silla No dice nada El jugador joven Chileno Ah bueno No solo No solo el jugador El otro día Lo vimos En la conferencia De nuestro presidente Y nuestro director deportivo Todas las preguntas Que le hicieron No, no podemos Responder esto No podemos Hablar sobre esto No nos vamos A referir a este tema Entonces Ahí se nota Un poco Cómo se maneja El medio en general O cómo se ha estado Manejando El último tiempo Lo que pasa Es que el medio Chileno Es malo Se maneja mal Porque si tú Y a Maia A cualquier club De Argentina Te contestaste al presidente O sea tú le mandas Un whatsapp Al presidente Y te responde Yo le mandé Un whatsapp Al presidente De libertad Me contestó el tiro Le mandé A otros jugadores Contestan Acá no Acá El modelo El modelo El modelo De club Ese El modelo Económico Y va de toda la parte O sea El modelo político Y económico Que existe en Chile También se vive Dentro del fútbol O sea Todo es empresa Todo es privado Todo es entre pocos Por eso Sociedad anónima Claro Por lo mismo Y claro Ellos sí saben Cómo manejarse En el espectáculo Del fútbol Que el fútbol Es para la gente Y el fútbol Es más Que una profesión Es más Ellos son más Que trabajadores Son jugadores De fútbol Que tienen la oportunidad De recibir un sueldo Por eso ¿Cachai? Entonces Saben venderse Como dice Pauli Y mira 24 años O sea Habla súper No es por notar Un jugador Pero Mauro Morales Mauro Morales Tiene 22 años Y no lo hemos escuchado Nunca ¿Cachai? Por eso te digo Ellos saben Saben venderse Y acá no Acá tú le decís A cualquier jugador Joven sobre todo Y adulto Igual No solo los cabros Le decís Oye Te quiero entrevistar Una entrevista De unas palabras Y son re pocos Los que sí Te hablan ¿Cachai? Muy poco Y cuando pueden Los reto Y una cosa Que se malentiende Ser humilde Con no hablar Y no venderte Que son dos cosas Diferentes Una persona puede Explayarse bien Explicar El concepto Cómo fue el partido Cómo actuó él Y otra cosa Es ser Un poco más Más para adentro Pero creo que Eso de la humildad Para llegar al éxito Se ha visto Media como manoseada Y el jugador No quiere hablar Porque Puede Dar el éxito Claro No quiere vender humo Pero mira Yo me voy a poner En este caso No de parte del jugador Sino a encontrar El porqué De los Porqué los jugadores jóvenes No se explayan Porque les da vergüenza Porque saben que Son limitados En cuanto al tema Del vocabulario O sea En Argentina En Argentina La educación es gratis O sea Puedes acceder A la educación Universitaria Te puedes educar Y va Va en un tema social Igual O sea El jugador argentino Se puede educar Tiene acceso a la educación Acá en Chile La educación también es privada Y tienes que pagar Para poder educarte Y eso influye mucho En que Estos futbolistas Que igual vienen De un extracto social Más bajo Que el cual venimos todos Obviamente Le va a dar vergüenza Estar Enfrente de una cámara Tener que hablar Cuando te cuesta Harto el tema De hablar ¿Me entiendes? Va Un poco más allá De lo social O sea Por eso es tan importante Tener el acceso A la educación Y cuando se tenga Ese acceso a la educación Universal Ten por seguro Que van a haber Muchos más jugadores Que se puedan esperar De mejor forma Claro Pero igual ahí Comparto contigo Pero No todo Porque creo que Independientemente De no tener una Educación Porque O sea Como dijo el Héctor Gratuita Gratuita Universal Y de calidad Universal Y todas esas cosas Creo que Hablar No sé si se aprende En la universidad No sé si Si eso No Para mí no No, no Pero en la universidad En la educación en general Pero te estoy Para terminarte el punto Para mí creo que Los chicos Están entre los 7 y 8 años En los equipos Y creo que es Obligación Y lo digo Por Universidad de Chile Lo digo en general Por el Por los Por los equipos en general Es obligación De los clubes Darles Esa herramienta Para que cuando ellos Los 16, 17, 15 años Tengan que estar en una conferencia Ya aprendan No dos días antes De una conferencia Sabéis que hoy día Vaya a hablar Va a ser tu primera conferencia Trata de decir esto Esto No Los tienen que preparar De chiquititos Y eso Lo hace el equipo Muchos jugadores Están en las casas De los jugadores De cada club Por ende Tienen que estudiar Dentro Dentro del club Y ahí se van organizando Y todo Entonces Imagínate Darío Te voy a dar un ejemplo Darío Osorio Está de los 8 años O José Gatica Estaba de los 8 años En la U Tuvo que hacer Todos sus estudios Acá Él estaba solo Entonces Eso es obligación De los equipos No tiene que ver Con la educación Es obligación De los equipos De parar a los juveniles Sí, sí Obligación No se hace Si no lo hace la U Menos lo van a hacer Otros estudios Estoy diciendo que sí Que está bien Pero eso igual es educación O sea Sigue siendo educación Por eso Como está Está extinto El jugador No tiene acceso a eso Porque el club No se lo entrega Por ende No tiene la educación No tiene la facilidad En Argentina Los clubes Tienen colegios Dentro de los clubes Los cadetes Van al colegio Del club No van al colegio El único colegio Que hay en Chile Va a los cadetes Que es uno solo Acá Y como para llevarlo Ya al caso específico De lo que nos convoca De lo que es la U Muchas veces No existe preocupación Por cosas que son Netamente futbolísticas Y de repente También los esfuerzos Están mal enfocados Porque Uno ve que Las plataformas oficiales De la U Claro Hablan con los jugadores Le hacen preguntas Hacen videos Harta Harta cosa Audiovisual Que es un poco Lo que se maneja hoy día Y también donde se manejan Los chicos Que tienen la oportunidad De tener redes sociales Y todo Pero no se les está enseñando A que los periodistas Muchas veces O el comunicador Te va a rebatir O sea Ellos van a dar una respuesta Y nosotros tenemos La oportunidad de réplica Lo que le pasó a Lucas ¿A dónde está ahí? No, pero Me refiero a que Por ejemplo Lo que le pasó a Lucas A Sadila Otra vez en conferencia Con un colega En donde él hace una pregunta Lucas no se la contesta Y le repregunta Con la intención De que conteste Lo que él buscaba Ellos tienen que estar preparados Para esa situación Y se ha dado O se ha notado Que en la U Eso no ha sucedido Y bueno Por eso A nosotros Es tan sorprendente La llegada De un jugador Tan joven Como es Emanuel Ojeda Que se desenvuelva también O sea No tiene problema En decir ¿Sabís qué? No te escuché La segunda pregunta Hazmela de nuevo Eso le pasó Hoy día Dos veces En la conferencia Entonces Nada Se nota que Que ahí hay experiencia Hay cancha Hay personalidad O sea En Chile No es un país Futbolizado Entonces Tampoco se habla De fútbol En Argentina Fútbol 24-7 Y nacen Sabiendo Conceptos Formaciones Jugadores Entonces Se puede conversar De fútbol Con esos jugadores Pero acá en Chile No Acá te dicen No estamos trabajando No estamos agarrando La confianza del profe Vamos agarrando la idea Pero si le pregunta Te vimos incómodo Jugando de 6 Pero tal vez de 8 Voy a jugar un poco más suelto No sé cómo va a quedar el jugador Porque No estamos acostumbrados A hablar de fútbol El chileno La chilena No está acostumbrada A hablar de fútbol Porque no Si bien el deporte Más consumido El que más se ve No somos un país futbolizado Y creo que esa es la base Para que después Los jugadores Se desenvuelvan Frente a los medios Solo sabemos hablar De asalto De secuestro A raíz de La contingencia Vamos con la Segunda cuña Cris Presente Exactamente A raíz del mismo comentario Que estaba O el mismo análisis Que estaba haciendo Fabi Los invito a escuchar La respuesta Sobre cuál es la posición Que más le acomoda En la cancha Porque a mí me llamó La atención Cómo respondió Yo creo que nos da Una lección futbolística Acá A los chilenos Así que Atentos Mi puesto natural Es volante de tapón Bueno Acá le dicen 6 Allá en En Argentina Es el 5 Esa es mi posición natural Por ahí he jugado Con un doble 5 También Más Más adelantado Que también me gusta Y como decías Con el Kili Jue de central En reserva Jue un año entero De central Pero no es la La posición Con la cual Me siento más cómodo El hombre rayó la cancha El hombre rayó la cancha Pero el hombre rayó la cancha Dice que no le gusta Jugar de central Es muy válido Me parece bien Para qué se va A mostrar En una posición Donde No va a estar grato No va a estar a gusto Lo más probable Es que se haga mal Porque cuando hacemos algo Que no nos gusta No damos el 100 Así que me parece Me parece bien Honesto de su parte Y claro Lo que me venimos conversando Hace rato Dice Clarito Cómo Y cuándo Y dónde Le gusta jugar A mí me gustó El hecho Bueno Lo mencionó la pasada Pero dijo que jugó Un año en el torneo De reserva Y eso Porque se le preguntó eso Claro Eso además De Cómo se llama De los partidos Oficiales En primera división Argentina Creo que Dan el clavo De lo que nosotros En este programa Dijimos Que era lo que necesitaba La U Quizás no Un calado Un superclase Pero sí un jugador Que ya tuviese rodaje Que viniese con ritmo Que no sé Que este jugador Ya tiene experiencia En un equipo grande En un equipo Donde se le exige mucho Entonces A mí me agrada Como Que lo haya mencionado Fue una muy buena pregunta Ahí la dejo Yendo a la cancha Me gusta que tenga La personalidad De decir Puedo jugar Solo de volante tapón Que tenga Los pantalones Bien puestos Para decir Esta es mi posición Hay otro jugador Que dice No yo puedo Puedo aportar al equipo Desde donde sea Claro Desde donde sea Donde ponga el profe No Acá El loco te dice La ojeda Te dice Quiero jugar Puedo jugar De volante tapón Puedo jugar De doble seis Pero No me acomoda Jugar de central Ya que estuve Un año entero Jugando titular Pero no Yo juego de volante central Volante tapón Y rayo la cancha El tiro al profe Diego López Un recado Mira que vengo yo De refuerzo Mira que me trajiste A mí para ser titular El club pagó por mí Y yo quiero jugar En esta posición Que le voy a tratar El mismo ejemplo Pero Mauricio Morales Tiene Dos años menos Y deben haber Unos 250 partidos menos Por lo menos Y no es culpa De Mauricio Morales Acá no hay torneo reserva Pero Ojeda No solamente jugaba En primera división Estuvo siempre jugando Siempre jugando Porque estaba En torneo reserva No debutó Hace dos años Ni hace tres años Viene jugando En el 2016 2017 Desde que lo promovieron Ahí que estuvo Intercalando Entre primer equipo Reserva Siempre jugando Siempre jugando Después Lo subieron Al primer equipo Ya definitivo Titular Jugaba 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 Deben haber unos 200 partidos de diferencia En dos años Por lo menos Morales debe tener 10 partidos en primera Si es que Si es que Y ni siquiera 90 minutos Y este muchacho Que viene ahora Te supera Y no es culpa De Mauricio Morales Si no es culpa De la idiosincrasia De este país Del fútbol En sí Acá Que con suerte Puedes jugar Tu fecha Hoy día Del campeonato Con suerte Porque a veces Te la suspenden Porque no quiero Que vengan los hinchas Por el aforo Porque hace frío Porque hace calor Por X motivos Y allá juegan 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 Todo el rato Todo el rato Jugando Y ahora incluso Están jugando Dos veces a la semana Porque como el torneo Se acaban en octubre Y ahora empezó recién La liga Que son todos Contra todos Y son 24 equipos Es como Es como el mismo torneo Chileno Pero es una pura rueda Porque son muchos equipos El torneo chileno Son cuántos Son 30 fechas Allá en una pura rueda Son 24 partidos Y tienen que jugar Todo el rato Ahora Esa es la gran diferencia Paulina Allá juegan Están jugando Igual que en Brasil Juegan Sí Esa es la La gran diferencia Que tenemos Con el Con el fútbol chileno Allá Allá se juega Se habla Y yo siempre se lo digo En general A los Chicos De años Que les digo Que ellos tienen Que aprender Que ellos tienen Que aprender A ser jugadores Dentro de la cancha Pero también fuera Que nos sirve Que sea un excelente O sea Obviamente que sirve Que sea excelente Dentro del campo de juego Pero también el jugador Habla fuera de la cancha Y eso es súper importante La personalidad Porque eso te hace un carácter Y te ayuda mucho Dentro del campo de juego Y los chicos Le dicen gracias ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le responden? Gracias hermana Me dice Hermanito 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 No hermano Yo no tengo sobrino ¿Desde cuándo Nos hemos convertido En un país tan evangélico? Somos todos hermanos Digo hermano Porque no me pueden decir tía Porque hermana Prima Pero tía jamás Sí, pero no le dicen tía Porque se ofende No porque no pueda Vamos con los comentarios Mira acá Alfredo Lundin Dice Los veíamos el sábado En la mañana Me acuerdo El campeonato Son 19 juvenil Lo transmitía El canal oficial Del fútbol Anteriormente Claro Era un partido En Quilín Pero había la opción Ahora cada club Se tiene que arreglarse Para transmitir su partido Y otros clubes Como el nuestro Te obligan a pagar Para ver A los muchachos Y en otros clubes Que ni siquiera Lo transmiten Andrés 95 Dice Igual tienen la experiencia De hablar con los medios Argentinos Que te lo encargo Como son Dice Andrés Pero sabés que Por ejemplo Y Fabi es testigo Yo le mandé Un link De una conferencia De Rosario Central De hace dos días Que me puse a escuchar Un jugador De 20 años 21 años Recién ascendido La primera Recién ascendido Estaba claro Que estuvo a punto De retirarse Porque estaba en reserva Y no veía posibilidad Y ahora que se abrió Está jugando Y es delantero 20 o 21 años No tiene más que eso Y la conferencia Eran dos personas No sé si te fijaste No eran 20 o 15 Eran dos Dos personas Pero cada persona Le hizo unas 15 preguntas Unas 10 o 15 preguntas Pero fue una conferencia Tan dinámica Pimpón Ta 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 La pregunta Y tenía 20 años Y te respondió Como Como te responde Un jugador chileno Pero a los 30 A los 35 y 6 Y esa es la diferencia Y no fueron preguntas pesadas Porque claro Uno A lo mejor Cree entender Que allá Como hay tanta presión Todas las preguntas Son al hueso Así a reventar Y no El jugador se dio a conocer Al medio Y a la conferencia Se dio a conocer Fue un libro abierto El delantero Alejo Elis 18 años Tiene 18 años Y habló Como un viejo Experimentado de barrio Que ha jugado fútbol Toda su vida ¿Cachai? Quiero decir Y el video era Dos periodistas Y él sentado Así como Hacía con ustedes Así como de clavo Diciendo Sí, mira Deuté Me costó Estar de espalda Dos centrales encima Todo Fue un libro abierto Fue un libro abierto Y una conversación Muy interesante También para ver Está en las redes sociales Futuro refuerzo La U Cambiamos Guachipato Por Rosario Central No, quería decir algo Por el tema De cómo hablan acá Los chicos y todo Y siempre saco este caso ¿En qué? ¿A dónde está? Se me olvida ¿Dónde está Luis Roja? ¿Dónde está Luis Roja? Ahora está en Chile De vacaciones No, no me agarréis Para el deseo ¿Jugando? 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 Ya, pero ahora Yo he visto varias conferencias Y entrevista a Luis Roja Porque lo sigo en sus reditos Y he visto Y de verdad que ahora Me impresiona Porque habla bien ¿Italiano? No, sí Sí, sí Pero habla muy bien Y no es ese niño Que lo entrevistamos Por primera vez Que era su primera entrevista Cuando nos dio en emisora Digo niño Porque era re chico Tenía 17 años No era ese niño Que te decía Sí No O cuando decía Sí Claro No, no Él hablaba muy bien Muy evocadamente Pero era súper cortante Con las respuestas En realidad Cuando le dije ¿Qué tiene que hacer la UPA ganar? Me dijo goles Y yo no sabía Si reír o llorar Ey, la pendejo Te estaba agarrando Paldimaría Yo decía cabrón ¿Qué estoy haciendo aquí? Oye Me sorprendiste Con lo que me dijiste Yo pensé que tenía 21, 22 años Pero 18 Un metro ochenta y siete Delantero 18 años tenía el muchacho Y era como Escuchar a cualquier jugador Chileno De 35 años Vamos con la Otra cuña Esta es la tercera Ya me perdí Es la tercera cuña, ¿no? Así es Esta es ya La penúltima que tenemos Para la gente El día de hoy A Emanuel Ojea Se le preguntó Acerca de La mala racha Que tiene la U Contra Colo Colo Tomando en cuenta Que fue compañero De Emiliano Vecchio Con quien Confesó tener una amistad Ex jugador Del archirrival Y también de Leonardo Gil Quien actualmente Milita En el cuadro de Macul Y dijo lo siguiente Bueno, sí Me ha contado Que hace mucho Que la 1 No puede ganar El clásico A mí en lo personal Me ha tocado Jugar varios clásicos En la ciudad Que Que se ve Muy similar acá He ganado He perdido Pero Todo jugador Sabe que es Un partido aparte Y Que hay que Vigirlo como tal Yo voy a dar Lo mejor de mí Para Para poder Sacar esa maldición No, qué hombre No, pásenle la jineta Pásenle la jineta ¿Dónde está la jineta? Que pasenle la jineta Este hombre Ojalá No 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 La expectativa Ya está muy alta Lo bueno Ya Aquí pongámonos Serios Lo bueno Es que el hombre Es de Rosario Central ¿Qué quiere decir esto? Ustedes dirán ¿Pero por qué tiene que ver? Que si traía uno de Newell's Es como lo mismo que la U Es como que fuera A buscar un jugador De gimnasia La plata Porque Rosario Central En el último tiempo Si bien El último partido Lo ganó Newell's Pero en el último tiempo Rosario Central Tiene de nieto a Newell's Por ende el hombre Sabe más de Más de dulce Que da grasa Más allá del último partido Que le costó el puesto A Cristian González Como técnico Porque muchos Muchos creían O muchos decían Durante la semana Que Prácticamente No jugó nada En el semestre Ojeda Porque estaba Somoza Y Somoza llevó A mitad de campeonato Cuando perdió el clásico Ante Newell's Central Y ahí pierde un poquito De protagonismo Y también por una lesión En el tobillo Pero El hombre sabe de ganar Y no sabe de ganar Y perdón el ejemplo Pero Carrasco Jugaba en Independiente El Valle No tenía ni clásico Y si había un clásico Habían 500 personas No es como Brun Que tampoco jugó En un equipo grande No jugó Un Peñarol Nacional Jugaba el Torque Con Danubio Y habían 800 personas Por darte un ejemplo Pero ahora están llegando Jugadores que saben De jugar clásico Saben de estadio Y no en contra Y a favor Porque Ojo que Hay algunos jugadores Que el estadio A favor también Le juegan contra Es una mochila Importante Que esté todo el público A favor Y las cosas No se estén dando Y es como También les cuesta Un poquito Así que Hay que saber jugar No solamente Con el público en contra También con el público A favor Así que Me la juego Con este muchacho Y Estoy con las mismas La sensación es que Cuando llegó Bruno La verdad es que Hablaba lindo Yo creo que Más allá de que Sea un clásico De ciudad Se sabe Que es uno De los clásicos Más picantes Del fútbol argentino Una ciudad Se divide en dos Muy futbolizada También Grandes jugadores Han salido de ahí Grandes técnicos También Y bueno Juega con 30.000 40.000 personas Todos los partidos Eso También Es muy raro Acá en Chile Acá se llena Para los clásicos Y partidos importantes Y recitales Y recitales Claro Y Pero no Ahí el aforo es total Ahí no le ponen drama Cuando recitales No hay atago No hay delegado Nada Ahí no existe La figura De delegado De delegada presidencial Pero es un tipo Que ha jugado clásicos Que en 24 años Le ha tocado ganar Empatar varios también Es un clásico Bien apretado Bien Forzoso Y perdido El último partido 1-0 Que miren la importancia Perdió el puesto El técnico Y solo fue 1-0 Así que imagínense Acá perdió 4-1 Y le dieron 5 más Claro Perdió la mano Del plantel Y le dieron Todo el semestre Pero bueno Creo que Juega Ya demostró Fuera de la cancha Que puede ser un aporte Que tiene la presencia Que tiene protagonismo Hay que esperar A ver lo que pueda hacer En estos dos partidos De Copa Chile Y verlo ya Desde el inicio Contra la caneta Bueno chiquito Vamos entonces Con la última cuña O algún comentario Aparte Acerca de lo De lo que dijo Emanuel Quizás Pauli Que no Paulina está No Si entonces Ella quiere ganar Un clásico también Dice Dice que la prioridad De hoy día Es ganar el clásico Ganar el clásico Porque Fíjate Que hay mucha gente Como que le asustó Dice Paulina Y no me deja hablar Pero si no Estás hablando Iba a hablar Pero iba Iba ¿Cómo es? Declaración de intenciones Vale No te digo El tema que dijo De ganar el clásico Pucha Para mí esas son De verdad Palabra Y Y Para la tribuna Así como Para la galería Y la gente Prende Y este Con este Cito Pero Dime No sé Lo quiero ver jugar Habla muy lindo Es muy agradable Es simpático Pero lo quiero ver jugar Como dijo mi amigo Fenómeno Dale la jineta A ese hombre Dale la jineta Ahí tiene que sentarse Y decir Ese partido Lo vamos a ganar Y le vamos a pasar Por encima Porque hay que tener miedo Baste miedo Baste de miedo Baste de miedo A mí me genera Me genera seguridad Víctor El hecho de que Llega un jugador Que tiene experiencia Ya como él Como él dijo Sea ganando O perdiendo Sabe lo que es jugar Este tipo de partidos Que Creo Creo que no No había pasado Hace Hartas temporadas Con algún Mediocampista De Universidad de Chile Porque los que tuvimos El año pasado Venían de equipo Chico Este año pasa lo mismo Uno le puede gustar El discurso de Brun La energía que contagia Pero como decís tú Igual Nunca jugó en Uruguay Un nacional peñarol En cambio Emanuel Jodea Como dijo Fabi Viene de un equipo Que si bien es cierto Es una Es un clásico De una ciudad Es un clásico Que Que si lo jugáis mal Te mata O sea Te tenéis que ir del equipo Hay jugadores A los que han Se han tenido que ir Transferidos Producto de un mal Resultado Entre Rosario Y Newell Así que yo creo que Siempre es bueno Recibir un jugador Con esa experiencia Sin ir más lejos Jueven en el Urmo Eso tuvo que ir Porque quedó eliminado Contra Rosario Central De una Copa Sudamericana Nunca le pagaron ¿Viste? Merecido lo tiene Si no Si quedaste eliminado Que andes cobrando Exactamente Bueno chicos Los invito entonces A escuchar La última declaración Que hizo Emanuel Con respecto A la responsabilidad Que Conlleva A portar La camiseta Del romántico viajero Y la posible presión A la que se podría Ver expuesto Bueno Vengo De Rosario Central Que es un equipo Que te exige Muchísimo Que Que la gente Presiona Que Se juegan Los partidos Con 50.000 Hinchas Por Por Partido Esa presión Ya la La viví Ahora Con lo que me decís De que llevo El refuerzo Yo vengo A cumplir Ordes Del técnico A adaptarme Rápido A lo Que me pide Y sumar Desde mi lugar Nada más Que eso No No está bien Perfecto Igual ahí Vendió humo Sí Porque no son 50.000 El estadio Hace como 30.000 No La bombonera Hace como 50 Pero está bien Perfecto Leamos un poquito A la gente Con respecto A las declaraciones Que entregó Emanología Que para algunos Habla mucho Para otros Está bien Porque cuando No se habla Es como criticamos Oye Pero no dice nada Y cuando dice Ah Este vende humo Como que nunca Estamos conformes Daniel Alborno Dice Rosario No es cualquier ciudad Es la ciudad Más futbolizada De Argentina A Daniel Igual si es ciudad Así que Es otro clásico Importante Anto dice Ya pero yo creo Que igual Va un poco En la personalidad Porque Galíndez No da buenas conferencias A diferencia De De Campos Dice Y esa es solo Personalidad Pocas veces Ha salido Hablando de Cristóbal ¿En cuántos Una a una Y fue el año pasado Una pura conferencia Pero Galíndez Declara bien El problema Es que Galíndez Le ha tocado Declarar Post partidos Post desatres Post desatres Ha tenido que salir A dar explicaciones Más que este tipo De conferencias Que son como En buena onda Ha tenido que ir a dar Sí Dicente Seiter Dice Yo creo que el hincha Quiere más ganar El clásico Con Colo Colo Que ser campeón Ahí una espinita clavada Hay que ganarlo Anote en esa lista Anote en esa lista Por favor Hay muchos que creen Y dicen No yo prefiero salir campeón Pero por qué tenés que elegir una Porque como que ganás el clásico Y automáticamente no salís campeón Es como No es que Es un partido más ¿Cómo vas a hacer un partido más viejo? No lo ganás hace 10 años ¿Cómo no vas a estar traumado en el tema? 10 años sin ganar ese partido ¿Cómo no vas a querer ganar un super clásico? ¿Cómo quieres minimizar Todo ese Trauma de 10 años? Basta Y ir a ganar ese partido Para mí Prioridad número 1 El clásico Prioridad número 1 Y es un campeonato aparte Y que ganar ese partido De una vez por todas Y dejarnos de joder Basta Alexis Varas dice El equipo tiene que jugar ya Para ver qué tal Dice Mañana juega Pero lamentablemente No lo vamos a poder ver Amigo Alexis Vamos con otra Cristóbal Gustavo Santuber dice ¿Qué pasa con un préstamo De Leo Fernández? ¿Estará jugando en México? Buta que la mojaba El cabro más sangre Que la mierda Dice Está en Toluca Jugando con un formado Va a ser papá El lado rosa Va a ser papá ¿Te acuerdas? Y Paulina cuando Debuta Leo Fernández En Calera Yo sé que no te vas a acordar Pero igual te hago el alcance Y en zona mixta Eso fue el 2019 Un pedizo así De metro y medio Recién llegado Y se puso a hablar Y se puso a hablar así Lo mismo que está hablando delante O sea Y como que nosotros Que íbamos a hablar así Y como No estamos acostumbrados a esto Un pendejo ahí Un enano Y no Y habló Habló un poquito En todo el sector Que lo pararon Él habló con todos Nada que teníamos Que estar así casi Peleando por No, él habló con todos En todo el sector Y cada vez que salía Por la zona mixta Hablaba Me acuerdo Una entrevista Que dio Por Laco Goldberg Después que salió de la U Como a los dos meses Y con todo una vez Un almuerzo Estaban ahí en el CDA Por un lado Leo Fernández Con los más experimentados Del equipo Al otro lado Los juveniles de la U Hablando del auto De las pololas No sé qué Y el chico acá al lado Leo Fernández Hablando de fútbol De la formación Y no sé qué Y ya con 20 años Entonces Como ven el fútbol En el Río de la Plata Como lo vemos acá en Chile Que a veces A los jugadores Les sobra O les basta Con llegar al primer equipo Y ya estoy realizado Creo que también Es el tema Mucho Mucho Y lo han dicho Varios Técnicos Clubes Todos les interesa Llegar al primer equipo Tener el mejor auto Las mejores zapatillas Listo Y ahí queda Es como lo que se habla Y se ve lamentablemente Reflejado En las redes sociales Porque consumen Demasiadas redes sociales La falta de orientación Por parte del club También El club no orienta Porque no es club Primero Y no te orienta Para los objetivos No llegar al primer equipo De techo Eso no es techo Es el comienzo Recién de la carrera A eso también apuntó Harto Diego López En su presentación Con el primer equipo Porque Bueno Se ha comentado Harto Existe mucho potencial En los jugadores jóvenes De la Universidad de Chile Hay una camada De chicos Que juegan muy bien Que pueden darle mucho al club Pero El profe lo dijo O sea Llegar al primer equipo Es solo el primer paso De ahí en adelante Necesitan estar Haciendo las dobles jornadas Con las que han estado Trabajando actualmente Después quedarse Más rato entrenando Ojalá Que es lo que él mencionó Que habían hecho En Peñarol Especialmente Entonces Bueno Ahí se nota la diferencia Cuando tenís un técnico Que Que viene también Preocupado De Meter mano En En lo que él sabe Que es como La principal materia prima Del club Hay un ejemplo Importante Fabi Y usted lo va a contar Le voy a decir solamente Darwin Núñez Darwin Núñez Que Al parecer En la próxima figura Gran fichaje Del Liverpool Subcampeón De Champions Subcampeón También de la Premier Un equipo millonario Subcampeón de todo 80 millones ¿Juan con la franja? Parece que Fueron campeones Y ahora Recaen 80 millones De Euros Me parece O dólares Euros 80 millones de euros Para ser transferido Desde el Benfica A El Liverpool De Inglaterra Un equipo gigante Y un jugador Que Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver Esto con la U? Y a eso voy Gracias por el pase Víctor Tiene que ver Porque El que lo hizo debutar El que le dio confianza Fue El mismísimo Diego López En la temporada 2019 Con ese Peñarol campeón Donde apareció Agustín Cano Y Olu Pellistri Que están en Manchester United Y ahora Darwin Núñez También Que fue el 9 suplente Y que también Terminó jugando ese año Que le dio la confianza A Diego López Y por eso La importancia Del caso Darwin Núñez En este programa Que ahora va a ser Transferido En 80 palos A Liverpool Al equipo Que mejor juega Casi de Europa Porque de mejor juega Salió campeón Real Madrid Pero el que mejor juega Con uno de los mejores técnicos Se fijó en este chico Uruguayo Que hace 2 años Estaba en Peñarol Recién debutando Y ahora Puede jugar en la mejor liga Del mundo Así que ¿Cuánta plata le llega al club? Y cuánta plata le llega a Peñarol Que para 10 años Yo creo que tienen Para mantener De forma solvente el club Pero es la diferencia O sea Cómo preparan a los chicos Mentalmente Físicamente Para que sean jugadores De la elite Y eso es lo que me ilusiona De este técnico También A eso vamos enfocado Que este técnico Hizo debutar E hizo ser Jugadores del presente En su proceso En Peñarol ¿Por qué no lo puede hacer Por la U? ¿Por qué no podemos Ser un jugador A nivel mundial Formado en el club? Formado en el club El último Bueno, qué decir Marcelo Salas Pero Ángelo Enrique Pudo ser El último Luis Rojas Creo que todavía está a tiempo Sí, está a tiempo Pero Tienen que llegar a Europa Y jugar Aunque sea en un equipo chico Luis todavía no logró Consolidarse Ni siquiera en un equipo Que está en la B Pero Pero me parece Que ya hay que confiar En Diego López Y en lo que hizo en Uruguay Y también confío En que un jugador Que se retiró O sea Un ex jugador Que se retiró Hace En menos de 10 años 2011 todavía jugaba 2012 Entonces Se puede decir Que un jugador moderno Que un jugador O sea Un técnico moderno Que entiende el fútbol moderno Que entiende la metodología Que se ocupa en Europa Y creo que por ahí Se puede armar un buen proyecto No quiero faltarle el respeto Al profesor Escobar Que tiene una experiencia Basta experiencia Por el fútbol Más de 20 años Pero estuvo en América siempre Y para Para ser un equipo Solvente en América Tienes que vender Tienes que generar Entonces Creo que Si se puede confiar En un López Que le puede dar tiraje A Y profesionalismo Y profesionalismo Que es importante Que hay algo Como persona Y como equipo Y ojo Que el profesionalismo No solamente está En entrenar Y va en lo físico Y ya escuchaba En ESPN Escuchaba todo el tema De lo físico Del porcentaje grasa Del peso De hasta la forma De respirar Todo eso Influye en los jugadores Así que muy importante ¿Cómo va la encuesta Cris? De momento Con 136 votos A la pregunta ¿Qué jugador Crees que subirá Su nivel Al mando de Diego López? El jugador Que tiene mayor votación Con el 43% Es Don Álvaro Brun Luego En segundo lugar Viene con un 35% Jason Vargas Posteriormente Viene con un 12% Ignacio Tapia Que subió Ya se despegó Se prendió el hombre Se prendió Y por último Al jugador Que le tiene Menos fe La hinchada azul Que en este minuto Está conectado Viendo el show Del Buya Por emisora Buyanguera Es a Don Luis Felipe Gallegos El segundo capitán De este equipo Ahí hay un tema ¿Quién va a ser El capitán Del plantel? Si Tanto Luis Felipe Como Felipe Seymour Deberían Quedar relegados En el banco Los damnificados Claro Yo los veo Como los principales Damnificados Yo creo Que se le van a pasar A Ronnie Es lo que creo No es lo que quiero Es lo que creo Por lo que hemos visto También en el primer semestre Pero Creo que va a ir Galindes Claro Porque Ronnie No va a estar El primer partido Pero Creo que va a Galindes ¿Y Galindes Va a estar el primero? Si Porque Galindes No Ahora Está más cerca Ahora si va a terminar Lo va a amistoso Pero Caro Si Aunque en el primer partido General Velasquez Yo creo que O Seymour O Gallego juega Porque no No se ha completado el equipo Ojo No se ha completado el equipo Hoy Sábado juega Ecuador Contra Cabo Verde Me parece que El último amistoso De Ecuador Buena fecha FIFA Largo Y juegan en Estados Unidos Porque ahí fue la A estos les gusta Les gusta a Estados Unidos De emoción Y así Todos estos ecuatorianos Colombianos Venezolanos Centroamericanos Como que Llenan los estados El sueño de vivir en Miami El sueño americano Y todo el tema Yo quería ir a ver a la mini Si Y te tiran frases Como en inglés Y todo el tema No se Tanto amor A Norteamérica Ah no hay drama Igual Me iría a ser guatón Allá a Norteamérica Me apuro comer Yo me iría a ser guatón Yo me iría a vestir de mini Fabi le gustaría ir a Norteamérica ¿No? No Yo prefiero A los Caribe A la Habana A la Habana A la Habana ¿Qué dice la gente? Estamos a pocos minutos Musicalmente Fito Páez Fito Páez Híncha de Rosario ¿Y sabe quién? Incomprobable ¿Y sabe quién? ¿A quién deberíamos ir a buscar Para que nos hable un poquito Rosario Central? Gustavo Lorenz A un duende No quiere hablar Gustavo Un fanático Por respeto Por respeto Por eso no lo hemos ido a buscar Pero cuando a fin de año O sea Me costó mucho Entrevistarlo la otra vez Porque ya como que Ya bueno Pero no quiere hablar Por respeto Y Quique no habla Con nadie en allá Y Y ahora no No Por respeto al equipo Que lo ha tenido ahí Y han sido muy buenos con él No No quiere hablar Tiene nuevo compañero Se reúne Con Ramón Fernández Ahí en Iquique Ahí en Iquique Sí Ahí en Iquique Bueno bueno Mira tú Mira tú Ya estamos próximos Ya a finalizar el programa Recuerde que vamos a sortear La polera que tiene Polina Cornejo Con el hashtag Con el gatito Emisora Cerrajas Y tal cual como está escrito No le ponga ni más ni menos Ni un punto Ni otra mayúscula Ni otra minúscula Póngale en su comentario siempre ¿Cuánta gente está participando Hasta esta hora? De momento tenemos 36 participantes Hay que recordarle a la gente Que aunque comente 25 mil veces Emisora Cerraja Lo va a contar Como uno Lo puede hacer Lo dejamos Nos gusta De hecho que nos comente Harto Pero ahí En la tablita Va a quedar registrado Lo preocupante Lo preocupante Es que somos 110 personas Sí Lo preocupante Es que la gente Que comente Nos está poniendo El jaspa El gatito Nos está entrando En la tomba La tiene que ir Con el Su comentario Tiene que ir Con el gatito regalón Y Tiene que decir Usted de fondo Con el Luján Ahí Con el Luján Regalón Tal como dice En la pantalla Con la mayúscula En la E Con la mayúscula En la S Y en la R No le ponga Ni más Ni menos Escriba su comentario Y lo finaliza O lo comienza Con la frase Mi sobra Se raja Tal cual Como está escrito Y así La máquina Automáticamente Lo va a reconocer Y entra en la tomba Porque si no pone El gatito O lo escribe mal No va a entrar Esta tomba Y somos 36 Solamente Que están Es el mismo Es el mismo Hubo una fiesta Diego Poblete Bastían Parra Que ponen en el Mi sobra Se raja De buena manera Así que Están participando Ya esos muchachos Hubo una fiesta Invitaron a Don Gato Invitaron al Gato Gózmico Lo falta El Gato Mister Ya muchachos Vamos a ir Con Neri Domínguez Que no es pariente De Neri Veloso Que pasa con Neri Domínguez El jugador Ya Le comunicó A la dirigencia Que De Racing Club Que no va a renovar Ya se lo comunicó Eso ya está zanjado No va a renovar Neri Domínguez Con Racing Club De Avellaneda Así que Racing se baja De esta pelea Por Neri Domínguez Y la U Hizo su oferta Y es Inmensamente Superior A lo que le ofrecía Racing Club Para renovar Todo bien Para que veáis Que el fútbol Argentino Está mal Económicamente Para que la U Te tire una oferta Así de esa forma Yo no sé Si abrivan la billetera O Ha cambiado mucho El tema El tema Es que cualquier oferta Acá te la pagan Allá no pagan Ese es el tema También Y el peso también Porque hay distintos tipos de pesos El peso argentino Peso blue El dólar blue Y el dólar normal Hay como tres tipos de categorías De pago Pero bueno El jugador ya Le dijo a la dirigencia Que no va a renovar Está la oferta De la U Hay una especie De acuerdo Un preacuerdo El famoso preacuerdo El preacuerdo Pero El gran detalle De todo este Engranaje De todo este puzzle ¿Hoy día cuánto estamos? Once 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 Perfecto Once y seis Pero el jugador Tiene que seguir Estando en Racing Hasta el 30 de junio El jugador finaliza Con trato El 30 de junio No se puede ir Ni antes ni después A menos que el club Haga un gesto Pero aquí está La 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 traba El club no quedó Muy contento Con la decisión Del jugador De no renovar El agua es tan caliente Por ende No van a ser gentil Como para decirle Vaya no más No se preocupe Don Neri Lo dio todo en este club Ganó hartas cosas Vaya y sea feliz En la U No Víctor Blanco Presidente de Racing Club Y toda la comisión Directiva de la academia Están En llama Porque contaban Con el jugador Solamente tienen A Sigali Y no tienen más De hecho Ni Sigali Ni Neri Domínguez Jugaron el partido Ante Agropecuario Y que eran eliminados De la Copa Argentina O sea Es un golpe Duro para La dirigencia La partida De Neri Domínguez Quedaron molesto Por ende No van a No van a ser Buenas personas Van a ser gentil Con esta transferencia Así que el jugador Hasta el momento Estamos a 11 de junio Tiene que seguir Yendo a Racing Al cilindro Al Juan Domingo Perón Presidente Perón En el estadio Hasta que cumpla Su contrato Es el gran problema Por qué Neri Domínguez No puede venir a Chile Todavía Que es un tema Importante Y viendo la fecha El campeonato Empieza el 2 de julio Puede llegar Dos días antes Obviamente Si pasa eso No va a poder jugar El primer partido A menos que haga El gran ejemplo De toda la vida Y yo creo que va a tener 100 años ese ejemplo De Victorino Algo que No es tan difícil Porque igual viene Con competencia A pesar de que El último partido No lo jugó Viene lesionado igual O sea Igual si llega el jugador Mañana Por decirte ya Se solucionó el tema Con la dirigencia Racing Víctor Blanco Dale nomás El Mago Gabriel El gerente deportivo Le dice Vaya nomás a Chile A mí me fue como La 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 Vaya en Chile De Mago Gabriel Vino a jugar a Católica El 2004 Y Pero el jugador está lesionado Y tiene como para Dos semanas más todavía Por lo menos Así que Aunque venga Igual el jugador Se tiene que recuperar Porque está lesionado No es tanto Dos semanas Diez días No es mucho Pero ahí está el tema La dirigencia Racing Quedó enojada Con el jugador Y Y no le está dando La vía libre Como para que viaje ahora ya Y que tiene que cumplir su contrato Hasta el último segundo Que tenga con Racing Club Víctor Y el audio Del que tenemos ¿No va a ir al aire? No No ¿Cómo va a ir al aire? Pero si eso era al aire No 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 era la idea Eso Es la información Hay que cuidar la fuente Paulina Recuerda No Me dieron la autorización Por eso te pregunto Sí Pero hay que No está en los planes ¿Qué opinan muchachos? Yo creo que La posición Que toma la dirigencia De Racing Es la que haría Cualquier club Si bien Tiene una posición De representante Ya tiene todo definido El club también Es dueño del pase Hasta el 30 de junio Así que él puede decidir El club puede decidir Qué va a hacer De estos Veintitantos días Que le quedan En Argentina Hay que ver Si le abren las puertas Del club Va a ir a hacer su recuperación Va a seguir entrenando Si no la tiene Están con contratos vigentes Se me viene al tiro A la mente El caso de Donati En San Lorenzo Que terminó O sea Termina el contrato El 30 igual Pero ya sabe Que no va a renovar Y el tipo No se ha presentado En el club Y no sé Si está entrenando Con el próximo club Que lo va a recibir Pero te digo ¿Cuál es la diferencia ahí? Hay una gran diferencia Y le pasó con Franco Di Santo A San Lorenzo Le pasó con Gordillo El colombiano A San Lorenzo Que como tienen Tantos meses Ese impago Ya como que Se autodespidieron Ya me debí tanta plata Y la justicia Ya lo avala Con que ya no vaya Porque no le han pagado No sé en cuánto tiempo Que no han recibido Un solo mango Y por eso ya tienen El ok Como para salir Y San Lorenzo No puede decir nada Porque si no Los van a denunciar Y no pueden hacer Ningún fichaje Esa es la gran diferencia No es que A Nery Le deban Mucha cantidad de dinero No es el caso Tiene que seguir El tema es que Racing Estaba Que fue como un golpe al mentón Porque contaban con el jugador Y no tienen más jugadores No tienen guita No tienen plata El último partido Contra el Europecuario Donde quedan eliminados De Copa Argentina Con un Ricardo Guzmán Pereira De titular Con la número 10 En el equipo De la Un ciudadano cualquiera Un ciudadano cualquiera Ahí con su Calva Lo eliminó Lo eliminó A Racing Club 2-1 Y Y fue una defensa Que debutó De manera Entre ellos Una dupla Entre Cáceres Y No me acuerdo No me acuerdo El apellido Del otro jugador Pero una defensa Que nunca había jugado Juntas Entonces Claro Tienen la necesidad De traer centrales Y ahora se le va El jugador Patrón Que era el que tenía ahí Que era Nery Domínguez Con Sigal Y que también está afuera Entonces Hay que ver Hay que ver Qué pasa estos 20 días Confío en que ya está Todo en un acuerdo Con 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 Universidad de Chile Pero igual Me entra el miedo De que esto se dilate Y entre otro club Durante estos días Yo creo que ¿Es un club que Perdió un refuerzo En esta última hora? No sé No sé Pero que ponga Un poco más de plata Porque si habla De que en Argentina Ningún club Puede hacer esa oferta Lo dijo textualmente En Racing de Alma Que Le damos Le hicimos esa réplica Durante la mañana Y Y son 20 días No sé qué puede pasar Otro equipo que venga Con más plata Y el representante Se eche para atrás Con la U No sé Temo de ese peligro Temo de que pueda pasar Esa situación Pero Pero bueno Hay que conferir la palabra Y me parece que Que Nery Domínguez Sería el fichaje El famoso calado De esta temporada Para Universidad de Chile Y para el fútbol chileno Porque hoy día No, sí Le sube el nivel Totalmente Sí Y le quitáis un jugador A Racing No se lo estáis quitando A Grubo Pescuario Y no cualquiera A Racing Un referente Ese fichaje Es como lo que Nunca pensamos Que lograría Azul Azul En esta pasada Así que ahí Nos estarían tapando Un poco la boca A lo que nosotros Comentamos varias veces Basta el tapabocas Sí, basta el tapabocas Es una voz Traer de los jugadores Pero Pero habrían conseguido Lo que nosotros Pensamos que no iban a conseguir Así que Nada Pues ahí Ese sí es un acierto Sería un acierto total Pero Sabéis que yo no había pensado En lo que comenta Fabián Estos 20 días De incertidumbre Donde se te puede meter Alguien por los palos Porque igual El jugador El jugador Mientras no termine Contrato con Racing Está en su derecho De negociar Con otro equipo Entonces Claro Ahí Me provoca incertidumbre Que lástima igual La posición de Racing Aunque sea totalmente entendible Porque igual Están despotenciando Su equipo Si ellos contaban Con el jugador Si lo tenían Bien considerado Y Y la U en este sentido Llega Y Porque me imagino Que la negociación Fue más directamente Con el jugador Y con su representante En este caso Que con Es que no tenéis Nada que negociar Con Racing Porque el jugador Termina contrato Entonces Al no Al no recibir Racing Tampoco ningún peso Con el que ellos Puedan De cierta forma Traer otro refuerzo Es muy difícil Que ellos se pongan En la posición De decir así como Ya sabéis que Vamos a liberar Al jugador Un poco antes Porque termina contrato Y que vaya a recuperarse En este caso Al CDA Ahora Ponte en el otro caso Ponte en el otro caso ¿Tú lo harías? O sea Igual Igual Por ejemplo Si firmáis un contrato O sea Si nos vamos así A lo justo Y nos sacamos la camiseta Y todo ¿Tú firmáis un contrato Hasta el último día? Chivo Bueno Es que Todos hemos trabajado acá Y nos ha tocado Trabajar con contratos Indefinido acá Perrito Indefinido Ah Mire el hombre Como lo enrostra Pero Pero nada Los contratos se respetan Entonces No hay una razón Ni justificación Que Como que nos haga pensar Que Racing está haciendo algo malo Si Racing está haciendo lo que corresponde La U está tomando un riesgo Al contratar un jugador Que va a llegar Cuando ya Hayamos jugado La fase de la Copa Chile Por ejemplo Entonces va a tener que llegar Entre comillas Directo A ponerse la camiseta Y ojalá Estar en el equipo titular Igual es un tema De mercado sudamericano Que las fechas No coinciden unas con otras Cada país O cada mercado Tiene su propio Mercado de pase Independiente Y no es como unitario Deberían unificar El criterio Con el tema de la fecha Para que toda Sudamérica Tenga una sola línea Y listo Mejorar el fútbol sudamericano De una Porque pasan este tipo de cosas Que una liga empezó La otra no empezó A este le falta un jugador Pero a este me falta Un día todavía Y así vamos En Europa uno no ve estos temas Porque es más unificado Imagínate que todas las ligas Importantes se acaban Antes de la final de la Champions Acá debes hacer algo similar O sea Todas las ligas terminaban Antes de la final de Libertadores Que es como el último partido A nivel sudamericano Y listo Se acabó la temporada Para rematar La temporada Claro Mira acá También hay una nota Una columna de opinión Del mismo sitio partidario Con quien conversó El representante Gerardo Gimibio Parece que En el apellido No me acuerdo bien Del representante ¿Por qué no sabes Cómo se llama El representante? ¿Ustedes si nos escuchan? Sí, sí, sí Lo escucho Se llama Gerardo ¿Jiveco? Les digo La columna de opinión Se titula Perdón a los Neri No saben lo que hacen Girones La importancia La importancia Del jugador Que se trae la U Hay que Hay que Hay que ser igual Como bien aterrizado Y ser realista El jugador Que se trae A la Universidad de Chile No es tan viejo No tiene 38 años No está acabado Campeón de América De Sudamericana Que jugó en los dos grandes De Avellaneda Que se cruzó la vereda Y en los dos Cumplió Pero a cabalidad Profesional totalmente Porque Independiente Tampoco hablan mal de él O sea Fue campeón Luego se fue a México Después En Racing Ganó 3 copas Más de 100 partidos Entonces Y en todos los clubes Una bandera Una bandera Un referente Que se trae la U Y Bueno la palabra Puede sonar mal Pero otro cabrón Para este plantel Un caudillo Un caudillo Sí Un caudillo yo creo Pero Gran Gran refuerzo De la Universidad de Chile De esos que no No llegaban Desde hace tiempo A la U Estamos emocionados Hay jugadores O sea Hay gente que comenta Que puede ser el nuevo Vistorino Pero Vistorino No llegó a esta Vistorino Explotó en la U Nery Domingo Y ya explotó Y es un jugador probado Que venga con ese currículum Hace tiempo Aunque Vistorino Vistorino venía precedido De una campaña buena No como Nery Que ya está consolidado Absolutamente En el mercado Y en un fútbol Inmensamente superior Al de Uruguay Vistorino venía De hacer semifinales Con Nacional Y ahí Con Peluso Y ahí llega la U De hecho El semestre anterior Había hecho Porque ahí jugaban Hasta junio Ese mismo año incluso Y esa fue como Su explosión Como futbolista Que igual después Se estancó un poco No Finalmente no terminó Siendo lo que Lo que pintaba Vistorino En la U Anduvo bien Hasta cierto punto Después Tiró para atrás Hay que decirlo Si partió contra la Serena Al comienzo Le era San Paoli Se hace expulsar Porque se quiere ir a Brasil Y Andes se hace expulsar Le ven la actitud Un poquito en contra Y ahí Loli ven ya Ándate la cresta Ándate la cresta Si no vaya a perjudicar así No terminó Muy bien el proceso De Víctorino En la U Empezó Extraordinario Pero después fue Decantando de a poco Trae el Mundial Eso Eso con Entonces con la Información De De este jugador Argentino El cual Paulina Conejo Puvo acceder A la Información Ahí Se movió Entre toda La El mundo De Del fútbol Allá Estuvo contactando Ahí Estamos detrás todavía De la palabra De De un ex técnico De Ojeda Para que Nos pueda dar Un poquito más De referencia De su experiencia Buena frase esa Un poquito de referencia De su experiencia La mejor yo creo Del año Me puede contar un poquito De una referencia De su experiencia Gustavo Brau Dice Mery Domínguez Viene joya Y se tiene la experiencia Y tampoco es tan viejo ¿No? 32 años Y los cumplió El 9 de abril Me parece Entonces La O tiene Jugador central Volante defensivo Es de la misma generación De Paulina Joven ¿Cierto? 3 años A 3 años Tiene este jugador Yo soy de la generación Del Fabi Generación Z Pero Generación retro Pero bien Bien ahí Ojalá se cierre pronto Entonces el tema O este preacuerdo Sea Sea sellado En notaría Para Para no perder El fichaje Porque si El gran problema De esperar Todo este tiempo Y si no se soluciona Y se dilata Es que venga otro club Te ponga 5 luquitas más Y el hombre aparta Para otro lado Es el gran problema De la De la espera Lo que pasa Es que tampoco O sea Tiene contrato Hasta ahora Hasta fines de junio Pero igual La próxima semana Su representante Está viendo Quería que se calmaran Un poco Los ánimos Realmente En Racing No dejarlos Descansar Este fin de semana Y a la próxima semana Poder charlar Con ellos Y esperar A que Puede hacer Antes del 30 de junio Si no igual Bueno Hemos esperado tanto Que igual Se podría esperar No, no Si se puede esperar Si el problema Es que dentro De esta espera No queda nada No, no Si el problema De la espera No es que llegue tarde Yo lo espero En el domingo O sea Te espero Lo que queráis Te espero En el altar Pero El problema Es que venga Otra persona Y diga Es que Él quiere Él quiere estar En la U Esa es la gran diferencia Él sí quiere estar Pero si viene Flamengo Yo Incluso Ah, claro Incluso Le pregunté Que por los pocos días Que le quedan De contrato A lo mejor Se puede llegar A un acuerdo Rescindir por esos días El contrato O se paga Algún monto pequeño No sé Para que Racing Quede conforme Y Mándenle a Carrad No va a estar Porque está Está molesto Pero tampoco Me dice Que por este Por este momento No Está imposible Que Que se pueda llegar A una negociación Por eso quiere Que pase este fin de semana Para ya el día lunes Empezar nuevamente a ver Pero que sí tienen Toda la intención De estar en la U Que es lo único Que les falta En realidad Es la gran traba Entonces Y como no tienen centrales Y es que ellos Siguen jugando Pero el jugador Está lesionado Ahí está el tema Aunque llegue Igual tendría que llegar A recuperarse Esos Una semana y media O dos Diez días Que tiene como de para No lo pueden utilizar En el torneo Porque el jugador Está lesionado Pero ahí está Quieren hacer Respetar el contrato Vamos a tener que Aferrarnos A la negociación De su representante Para que lo pueda liberar Lo antes posible Y ya esté A la orden De nuestro técnico Y entrenando En el centro De deportivo azul Siempre cuando llega Un jugador Ya me empecé Antes yo no veía Los videos Cuando lo hacían En las pruebas físicas El recorrido Por el CDA Igual todos quedan Impresionados En el CDA Pero no una impresión Como para la tele Porque la cámara Está como detrás No está como por delante Como que quedan Para la casa Casi como Las instalaciones Lo muestran El jacuzzi El sauna Y ahí me di cuenta Que Es muy lindo Y que Aquí viene el detalle Me di cuenta Que en el sauna Está el chuncho grande Con la frase Esa misma frase Que Luján siempre subía Te he pasado en el sauna Ahora descubrimos Seis meses También descubrimos Dónde pasaba Luján Realmente El CDA Es demasiado lindo Por donde La parte De que tú vayas Del CDA Es de lujo Es muy lindo Y el sábado El sábado Cuando fui a ver La juvenil Y donde había llovido Y había nieve En la cordillera Sería precioso De verdad Parecía un centro De entrenamiento Europeo Así del nivel Muy alto Para hacer De Chile Entonces Los jugadores Tienen que saber Estar conscientes De donde están Que el club Es muy grande Más allá de la gente También la instalación Que tiene ahora Son acordes Porque son acordes De un jugador Y eso gracias Al profesor Marcarián No nos olvidemos Que el profesor Marcarián Renuncia de la U Porque la U No tenía las condiciones Para poder entrenar No tenía las condiciones Acorde a un equipo grande Por eso el profesor Marcarián Se va de la U Y ahí empiezan a hacer El proyecto El CDA Que el CDA Yo nunca he criticado El tema De que un boom O sea Claro es un boom Que es todo el tema Pero tiene que existir O sea Un equipo profesional Y un equipo grande Tiene que tener esas condiciones No podía ser tan romántico Y decir Hay que volver al caracol Porque está la gente No Si el problema No es el CDA El problema Es quien administra Todo el tema El CDA Está perfecto Si el tema Que es adicional A que no sea bunker Es tema De los que administran El club Ahí podrían Generar Un espacio Para que la gente Igual Tenga un poquito De visibilidad Con el plantillo Y los jugadores Eso falta Un número Quizás limitado Dale Pero que Que el hincha O el abonado En este caso Tenga la posibilidad Como en su momento Si lo hizo Pero en un recorrido Que lo esperaba Allá afuera Se bañaban Y ahí recién Te sacáis fotos Y todo el tema Pero No sé Que el abonado Tenga Derecho A ver un entrenamiento ¿Qué hacer? A ir al jacuzzi Al jacuzzi Con Luján Luján está bueno Para la imagen Del club Creo que le gusta Le gusta Ahí las redes La primera Él representa Luján representa El sueño De cualquier hincha La U Estar allá A disfrutar De las instalaciones Con la ropa Al día Con la mejor ropa De la U Todo el tema Compartir con los jugadores Él Que te pasen la ropa Que te pasen El El Lo invitaría Alicia Vení, vení Acá Acá está rico Está calentito El sueño El vive Un mal negocio Sí Qué decir No Pésimo negocio Ya Hay que ver Qué va a pasar También con el gato Porque ya Ya fue Ahí está Ya sí Ya resimbió El otro día El agosto Y el gato se va a ir No La imagen El primer entrenamiento Estaba ahí Yo lo veía cagado De la risa Ahí entre el equipo Decía No puede ser Es un hincha Es un hincha Entre los jugadores No, está bien Es un personaje Que vamos a recordar A lo largo de la historia Con cariño Con cariño Al final Tenía ángel El hombre Tenía ángel No dio ni un gol Pero no importa ¿Ese gol que le hizo? ¿Ese partido bueno aquí? ¿Y esa asistencia qué? Después le van a decir ¿Cuál fue el mejor gol Que hiciste en el lado? Claro Como otro programa Por ahí Gran pregunta Así que eso Con el tema De Neri Domínguez Ojeda cerrado Ya está entrenando Está a la par Se prepara para el debut Neri Domínguez Hay que esperar Si el representante Puede liberarlo Lo antes posible Antes de que cumpla Su contrato Hasta el 30 de junio Y el tercer refuerzo Todavía está en Veremos No hay ninguna señal Ningún abismo De nada Te tiene que negociar Con el técnico No y aparte El técnico Tampoco ha visto Morales Todavía Hoy día recién Se integró En el segundo turno Marcelo Morales Y Lucas Así que tampoco Puedes decir No me sirve Marcelo Morales Si todavía no lo veo O sea Primer entrenamiento Que lo tiene Así que todavía Falta como para Poder definir Y tampoco ha visto Los otros jugadores Y le faltan Altos jugadores todavía Así que es un tema Para tener El plantel completo Y como para Para que el hombre diga Puta, ¿sabes qué? A lo mejor me faltas Un 10 Uno no sabe Así que hay que esperar Solamente La decisión De Diego López Mañana el partido Vamos a estar O vamos a intentar De sacar la información De qué equipo jugó De qué equipo paró Cuál fue el esquema Tiempo de 10 minutos De 5 minutos A lo mejor Hay un juvenil Que jugó por los dos equipos Uno no sabe El primer tiempo Está perdiendo Y termina celebrando Puede ser Porque son tan cortos Ambos planteles Que puede ser Que se presten ahí Jugadores Como cuando Iba ahí a las canchas De barro Y decían Chuta Sabes que me falta Uno para los siete Para que no me pasen El bocó Y ahí va a estar Un equipo Ganando 10-0 Y ya Mezcló con los equipos Lo que sí Hubo un amistoso Hoy día Fabi Conrote Tenga la información Así es Porque hoy Viernes 10 de junio Disputó Un partido amistoso Universidad de Chile Proyección El equipo B De la proyección Chicos que no juegan Que son suplentes Que vienen volviendo De lesiones Vieron acción Hoy día 5-5 Ante la academia OneSport Una academia Que entrega becas Estos paquetes De estudios Que te da Estados Unidos También así Deportes A la misma vez Una buena opción Para muchos jóvenes Y fue un partido Bien dinámico 5-5 Terminó ese vuelo 5 goles Del delantero Nicolás Venegas Mira Nicolás Venegas Que es el delantero Juega de 9 El suplente Lamentablemente De Cristóbal Muñoz Pero esos 5 goles Vieron acción también Vicente Cabrera Que él está relegado Por Cristian Pardo Benja Huerta Que está volviendo De una lesión Que tuvo Hace un par de meses Vicente Cabrera Disculpa El jugador Que venía De Unión Española Viene de Unión Española Él mismo Que llegó en Pandemia Y juega de puntero Derecho Bueno Daniel Caste También Que tuvo ahí Una decisión Bien compleja Una situación compleja Pero también está disponible Jugó hoy Así que Ese fue el resultado Mientras que La Sub-17 Enfrentó a Barnechey Ganó 2-1 Con un doble de Andrés Acevedo Que él sí Jugaron con el equipo titular Ante Barnechey Ante Barnechey Y lo vencieron Arce Está con el primer equipo Por lo que Llegó A las 7 semanas Quizás mañana Aparezca en una de esas Puede ser Puede ser Yair Salazar El otro día Me contaba El sábado Que puede jugar Por la Sub-17 Pero no lo hace Porque Lo tienen visto Ya como una opción Del primer equipo En caso de cualquier cosa Sí con la proyección Jugó Y yo creo que Con Agustín Arce Va por el mismo camino Va a cumplir 17 Dario Osorio Entró a entrenar Con el primer equipo A los 17 Entonces Marcelo también Técnicamente las tiene Marcelo Morales Qué decir Debutó con 17 Así que Ya sabía El año pasado También tenía 17 Cuando empezó a jugar Claro Así que Son elegidos Con pinza Estos jugadores Que con 17 Ya están en el primer equipo Jueguen Que jueguen Sí que jueguen Hoy hablando De los juveniles Recordar a todos Los intas Que están conectados Que ahí entren al Instagram De todos Todos con Gonzalo Todavía el jugador El arquero De nuevo De nuevo De nuevo Yo lo escuché cortado No sé ustedes Escucharon Chiquillo Sí Dale Ya Recordar a todos los hinchas Que están conectados Para que puedan apoyar A todos con Gonzalo Pueden entrar al Instagram Así es Arroba Todos con Gonzalo El arquero de la sub 16 Que tiene que hacerse Que tiene que hacerse una operación Urgente Muy urgente Al corazón Sale 6 millones 200 Y ahí se está ayudando Para que puedan Ellos están haciendo rifa Y rifas para vender Y también se viene Un bingo Para que también puedan apoyar O simplemente Si quiere apoyar Ahí Están las cuentas De la mamá de Gonzalo Que agradece mucho Cada persona Que lo ha ido ayudando Porque había perdido La esperanza De poder operar A su hijo Y ahora nuevamente Las volvió a T Así que Toda la gente Que está conectada Que hay harta gente Todavía Más de 100 personas Arroba Todos con Gonzalo Para comprar un numerito Rifa No cuesta nada El que puede Aportar Si no quiere comprar Aporte Aporte Un aporte Ahí voluntario Por favor Porque es un Un activo del club Un jugador de la U Incha de la U Y lo único que quiere Es seguir jugando Por la U Estuvo un torneo De Valdivia Salió campeón Con los chicos En la copita esta Así que Ayudemos ahí Al muchacho Que Que más allá del fútbol Es un niño Es un niño Y que lata Me llega al alma El tema De verdad que me llega al alma Y Voy a comprar Número Y vamos al bingo Y vamos al bingo ¿Cuándo el bingo? Se está organizando Terminando de organizar Ahí estoy siempre hablando Con la mamá Y ahí voy a entregar La información Pero vamos a estar En ese bingo Como emisora Muy bien Aprovecho Aprovecho también De pasar el dato Porque U de Chile Futsal Masculino También está realizando Una rifa Porque tienen que juntar Dinero para poder Costear su competencia Costear sus cosas Para La copa libertadores A la que van a ir a participar Así que a través de Arroba U de Chile Futsal Puede Ver los datos Que se está sorteando Y también ahí Comprar un numerito Y les queda poquito Para irse a esa copa libertadora Así que vamos a apoyar Esa información La de Gonzalo Me da pena Y la de Futsal Me da rabia Porque representan A la U ¿Por qué El club no Hagamos un esfuerzo A lo mejor no todo Pero hagamos un esfuerzo En vez de estar Haciendo feria De las pulgas Para cierto sector De personas Hagamos un esfuerzo Como si el futsal Representa a la U Va como Universidad De Chile Imagínate No cumplen La meta Y no pueden ir ¿Quién va a quedar mal? Pregunta seria Universidad de Chile ¿Quién va a quedar mal? Por supuesto La institución El nombre queda mal De hecho Aprovecho de mencionar Que las chicas Del futsal femenino Recibieron Equipos Pero es un equipo Antiguo Ni siquiera Es el mismo equipo Claro No es el mismo equipo Que recibió La masculina Lo mismo pasa Con la sub-17 Y ojo Que la masculina Recibió Recibió El equipo Porque jugaron En la final Que fue televisada Así es Y no No lo hubiese recibido Y es Exactamente Nosotros que tuvimos La oportunidad De conversar Con la gente Del futsal Nos comentaron Que es muy poquito El apoyo Que reciben Desde La institución Y todavía peor Es poquito El apoyo Que reciben También Desde la universidad La rama De futsal Es una rama Que está En un limbo Entre la institución Universitaria Y azul-azul Entonces Nada Solamente Queda decir Que es nuestra Responsabilidad O está En nuestras manos También Realizar Pequeños aportes Dentro de lo que Puede Cada hincha Para que esta rama Se siga Fortaleciendo Han ganado Han ganado Han ganado ya Dos títulos En la segunda vez Que nos van a representar En la Copa Libertadores La rama femenina Y la sub-17 Y lo juegan con todo el corazón Los chicos de Fuxal Uno que Exactamente Hace rato No he podido ir Porque me topaban Con otro horario De otros partidos De la Bucosa Y ahora va aquí El experto En Fuxal Cristóbal El problema es que Cristóbal Ha sido un poquito Fue igual o no Yo cuando iba Ganaba Cristóbal Perdona que lo diga Disculpa Ninguna perdía El día que entrevisté A uno de los chiquillos Y me dijo No perdíamos Hace un año y medio Me querían cerrar Dije No vengo nunca más No vengo nunca más Yo cuando iba Maravilla O sea yo dejé de ir No hace tanto Pero el último partido Que yo fui Ganamos siempre Nunca me fui Ni siquiera un empate Puro Puro ¿Sabe dónde usted puede ganar Siempre? En Rastauran el 7 Porque cuando ya Empiece el campeonato Empiece la competencia Y sobre todo En el partido Contra General Velázquez Les digo al tiro Como no va a haber Público visitante Va a tener que verlo Por la tele Y qué mejor que verlo En pantalla gigante Gigante comiéndose Una tonta chorrillana Un buen churrasco Su tonto completo Acompañado de un chop Una bebida Un juguito Qué mejor que ver El partido en Rastauran el 7 Ahí lo pueden disfrutar En el 7 Pueden disfrutar Con su familia Ambiente familiar De amigos Se pasa muy bien En un restaurante Que está Con todas las comodidades Que corresponden Al COVID Con todos los resguardos Así que Con temperatura Con el gel Y todo lo Usted no puede ir No, yo no tengo No, pero Tiene temperatura No dejaría entrar Ah, claro No podría ir Pero ahí recuerden Que lo pueden ir a ver El partido De Universidad de Chile O todos los partidos Que quieran ver De la U De Chile Para los amantes Y cinco Rastauran el 7 Es como una estación central Y llega a varias Varias comunas De los alrededores Cris ¿Hay alguna fotito ahí? ¿Se puede compartir De Rastauran el 7? Porque realmente Usted va a ver La Chorrillana Y si tomó once Hace poco Da lo mismo Y vamos a ir mañana Y por culpa mía No vamos a poder Por culpa del COVID No, no tengo COVID No tengo COVID Pero realmente Y la Chorrillana Tení que ir con Con un equipo Y va a comértela Nunca me voy a olvidar Que el Víctor dijo Pedimos una Y era una Eran dos platos Eran dos platos Y no era pura cebolla Porque Le conté una anécdota Mientras Cristóbal Busca ahí la foto Una vez fui a comerme Una chorrilla Y era de hamburguesa Y te la cobraron Como de 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 Guayú A ver A ver Oh Pero mi ¿A quién no le da hambre Con eso? Así que Restarán el 7 muchachos Vaya Y luche Y disfrute Porque realmente Y aparte Si dice mi suena Esto es una Y son dos platos Gigantes Es descuento ¿Cierto? Para burri Pero mira Mira eso Esa la llevaría A los jóvenes Y le Nah Oye Cuando en Algunos equipos Ganan Celebran comiendo pizza Así es De hecho El futsal Esta semana Estuvo comiendo pizza Yo que sigo A los chiquillos Ahí a través de Instagram ¿Para la pena? Porque perdieron Exactamente Esta vez fue para la pena Porque Tenían que estar Unidos como equipo Y saben que Este fin de semana Voy a cubrir el futsal Y no van a permitir Que perdamos de nuevo Si no me entierro de cabeza O si no me van a decir Me van a llamar Oye Pauli Trata de mandar a otra persona Una foto de Cristóbal Prohibido ingreso Prohibido ingreso Cris ¿Cuándo juega? Mañana A las Doce y media De la mañana En El polideportivo De San Ramón Van a estar jugando La Universidad de Chile Contra Magallanes Por su tercer partido De la Liguilla En busca del título Es fundamental Este partido De chiquillos Si ganamos Seguimos metidos Ahí por Por el campeonato Obviamente Todavía dependemos De los resultados De Deportes Recoleta Y Colo Colo Contra Colo Colo Vamos a jugar Así que tenemos Más posibilidades De adelantarlo Pero ya Dependemos De que Deportes Recoleta Ojalá Consiga un empate O alguien Le arrebate Algunos puntos Oye Disculpa que interrumpo Acá dice Ahí había un comentario Que recién Sáqueme Bájame Espérame Espérame No, no Acá sobre el 7 Dice Bastián Parra Dice El 7 es el local Que está al frente Del McDonald Del McDonald ¿Verdad? Sí Ese es Están Pajarito Con las Torres Justo en una esquina Es un local Gigante Ahí toda la A la antigua A la antigua Las picas Sácame la imagen Cristóbal Porque de verdad Me estoy volviendo loco Por favor Estoy desesperado Entonces Dos y media Pero de la tarde No, no Usted vio el 7 Y piensa que es de madrugar Partido Y no Y el horario Es de 13 horas Hasta las 2 de la mañana No, no, no Te voy a volver el futsal 12.30 No, les digo del 7 Para que si quieren ir a almorzar Y no quieren cocinar Cualquier día De las 13 horas Ya está disponible Toda la cocina Muy bien Ya muchachos Hicimos todo el Vamos con el sorteo Pero Les doy un minuto A todas A las más de 100 personas Que están Si es que no he escrito El hashtag El gatito Emisora se raja Tal Y como está escrito Aquí en pantalla Ahí en pantallita Tiene un minuto Tiene un minuto Para poder escribir El hashtag El gatito Porque Vamos con el sorteo De la polera Paulina Por favor muestre la polera Para que la gente se motive A escribir Este es el regalo Que tenemos De parte de Emisora Boyanguera A todos los suscriptores De nuestro canal Porque llegamos A los 1000 suscriptores Así que Nosotros nos ponemos Con este regalito Y no nos vamos a quedar en eso Porque apenas llegamos Los 1500 Vamos a sortear El short de Gustavo Canales Con el 19 dorado Las casitas del Sodimatra El que utilizó El mismo Gustavo Canales Cuando la usa El campeón El año 2014 Y hoy día decir Que la usa La campeón Es como una quimera Así que es un tesoro Y también vamos a estar Con los 2000 suscriptores Regalando La camiseta De Johnny Cristian Eranamuyos El samurái El candado La leyenda La leyenda Compadre Esa camiseta Que utilizó El año 2018 Cuando la U Tuvo que enfrentar A Racing Club De Avellanea En donde enfrentamos A Nery Domínguez Que utilizaba La camiseta Del dorsal Número 5 En Racing Club Y yo Voy a también Hacer un sorteo Para todos Que vamos a ver Conectados En todo el mes de junio En todos nuestros programas Y yo los tengo Identificados Porque siempre estoy leyendo Y los voy Anotando en un cuadernito Vamos a hacer el sorteo De este gorro de vera De este gorrito De invierno de lana Así que en el mismo Programa directo Nada que hay que llegar A su pistola Y todo Sino que Al hincha que vea Que esté más conectado En todo el mes de Hasta el 15 de julio Hasta el 15 De julio Le vamos a regalar Y le vamos a mandar Este gorro Muéstralo 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 Pero muéstralo Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Ay no sé Ahí No pues ábrelo Así como ábrelo Al otro lado Sí pues No sé cómo hace No puede Pero ábrelo ¿Dónde va la cabeza? El puyo No sé cómo Da la vuelta Hombre de la mano Y Ya Así 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 Es que no veo la cámara Ahí Ahí De doble Por dentro Por dentro No puedo No puedo No puedo Dale vuelta Pero no de cabeza Por dentro Al revés Al revés Al revés Al revés Al revés Al revés Recuerden que viene El día del papá Aprovechen Tengo tazones Chopero Hay búho Hay Quedan bufandas También para el día Del papá Que hay de universidades Chile Hay los choperos Frozen Quedan jockey Y gorritos Para que puedan disfrutar Y van a estar Con descuento Así que aprovechen Porque Este gorrito Sí Este gorrito Ese gorrito No sé si el Fabi Ando con su gorrito Sí Ese gorrito Siempre un gorrito al hombre Porque sin gorrito No hay Es verdad Es verdad ¿Qué dices? Chris Chris Por dentro Está pidiendo el suyo Sí Te lo iba a pasar mañana Incluso voy a mostrar El gorro El Kovic El Kovic Te dejó sin gorro Maldito Maldito Kovic Tengo A Chris ¡Oh! ¡Oh! Está precioso ¿Cómo se había visto Una persona tan emocionada? ¿Nunca había visto Una persona tan emocionada? Es como yo cuando La O le dio la vuelta El partido católico ¿Le gusta? Voy a Voy a masacrar Ese gorro Lo voy a ocupar No sé si te gusta La viscera plana O no No sabía Sí Sí me gusta Chris Mandar medidas de cabeza Porque Ya Señor ¿Cómo dice eso? Acá al aire ¿Cómo? Vamos Ya Pongámonos serio Entonces Todo esto Todo esto Merchandising De la Universidad de Chile Usted lo puede encontrar En Arroba Tienda Punto Emisora Voyanguera En Instagram Y en Facebook También Tienda Punto Emisora Voyanguera Usted manda su mensaje Manda su cotización Y le aseguro Que todos los productos Que se venden En Tienda Punto Emisora Voyanguera Primero que todo Son para solventar Todos los gastos Que tiene este canal O este O este medio Para recorrer Chile También Estudimos en Argentina Comienzo de año Vamos a Antofagasta El Uber El aeropuerto No sale barato Muchachos Viaje de copiapos Sobre todo El viaje a El Salvador Hay que ir a Antofagasta Que ahí vamos a estar Y se pueden comunicar Al número de teléfono Más 569 79 00 79 35 O dejar un mensaje En Instagram Nuevamente Más 569 79 00 79 35 Ahí se puede comunicar Con nosotros Y aprovechen Porque Se viene el día Del papá Y que mejor Si soy de la U Y tu papá es de la U Le regala ahí Un tazoncito lindo O un jockey Un gorro ahí Para el tío Que mejor Va a guiar como rey Con tu papi A ver Preguntémosle a Fabi De la franja De la franja Quedaría como rey De la franja No tenéis Para el frío Preguntémosle al Fabi Si él quedaría como rey Si le regala Uno de esos productos A su padre A ver No Yo tengo que esperar Un año Para el día de la mamá Así que Para el único día Para mi tata Puede ser Para mi tata Sí pero Mira Pagos Preguntas por interno Si hay gorritos Del Ranger No pasa nada Con el Ranger Nadie de Rangers Gorritos mojados Serían eso ¿No? Por supuesto Acá se aceptan Regalos del Buya Mi papá fue el que Puso la cordura Acá en la casa Muy bien Y la semillita Ahora estamos hablando Del día del padre Vamos con los comentarios A ver Ya estamos Ya quedan 10 segundos Quedan 10 segundos ¿Cómo dice la gente En los comentarios? Está participando ¿No? Subió el numerito Con el hashtag Mira Acá O sea Me dice a mí Para la franja Un pijama Con triple capa Para el frío Dice Sí Ya estoy viendo Algún pijama Para mi viejo Si le regalo Si le regalo Algo de la voz A mi papá Me echan de la casa Dice No es la única No es la única Que cuente De qué De qué cuadro Es Su papá Bastián dice Hashtag Emisora Cerraja ¿Cuándo es el día El papá? Pregunta El día que juega La 1 Domingo 19 El día del partido El día del partido Así que Antes del agosto El día del papá O no Nunca fue en agosto Siempre fue en agosto El día del niño Emerson Albornoz dice Ojalá tengan algo De frío para mi papá Comparto con usted Emerson Hay Hay una cantidad Impresionante De comentarios Acerca de Emisora Cerraja Unas chelas Ellos ponen el hielo Ah, sí El verano Es espectacular Acá dice Ojalá ganar Emisora Cerraja Dice ahí Que tiene un nombre Bastante particular No lo quiero decir Pero ¿No está el nombre Los Berlín? Juan Pablo No ha aparecido Juan Pablo Animador oficial Dice Saludos camarada Desde la Sistema Soy Soy animador de evento Y soy azul de corazón Dice Me gustaría algún día Ser invitado A su programa Podríamos decir eso también El invitado Que va a estar con nosotros Un día podríamos hacer Un concurso Vamos a ir Con el equipo Acá en el área De producción Vamos a proponerle La idea De invitar A un participante De la gente En el chat Vamos a invitar Para que esté Una 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 vez al mes Una persona en el chat Que comparta acá con nosotros ¿Qué les parece? O sea, a ustedes no Pues si Yo tengo que conversar Con el área de producción ¿Cuánta gente admite La plataforma? Seis Bueno, bueno Sí, seis No, ocho ahora Ahora ocho Sí, ocho Subió así que ocho Ahora El hombre Dice El hombre El hombre que Que anima Va un día al siete Hay escenario ¿Sí o no? Así es Se gana su Su copetito En la mesa En la mesa Que más grita Claro Alfredo Lundín dice Domingo 19 Juega la U Lunes 20 Hacemos sándwich ¿Verdad? El 21 Estaría Sándwich ¿Qué mejor sándwich Que el siete también? Hacer el sándwich Donde va coméndose Un sándwich Un rico chacarero Ahí O mechada Mechada Chacarera Basta de hablar de comida Por favor Ya muchachos ¿Cuánta gente hay? Cris Hay 56 participantes En este momento Ya, ¿lo cerramos entonces? Démosle nomás Porque ya Hay varios que se han estado Repitiendo los comentarios Están Están entusiasmados Ansiosos No por comentar más Más opciones Hay que decirlo Si en un comentario Ya están participando Ya Vamos nomás Ya El primero el agua Como siempre Son seis para la una Ya Llevamos poquito rato Ya Seis para la una Y vamos a dar inicio Saca la música de fondo primero Saca la música de fondo Voy 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 Eso El redoble de tambores Por favor Ahí A la producción Tres Tres Dos Uno Y Primero el agua Primero el agua Recuerde que tiene que Decir Estoy acá Oh Es el primero el agua Dijimos El primero el agua Lo sentimos Lo sentimos Vamos de nuevo Va a salir de nuevo Igual que adentro de la tómbola Puede que salga de nuevo ¿Por qué no? Este es en serio Este es el ganador Si nos responde En menos de 60 segundos Estoy acá Exactamente Aguante Emisora bullanguera Dale Ya estoy acá Nomás le está imponiendo mucho 60 segundos Para decir Estoy acá 60 segundos Estoy acá Desde ahora Ya Vicente Espinosa Vicente Espinosa Hágase presente 12.56 A las 12.57 Si no aparece en el chat Al agua Fuiste bueno Si no apareciste en el chat Ay ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Me gustan estas tallas Y empiezan a tirar tallas Al agua ¿No? Vienen al agua ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente? No aparece Vicente No está Dice que es cobaldilla Al agua también Digo a llevos Isaac dice No está No está Al agua Dice la amiga Anto No escribe Así que yo creo que no está ¿Acá está? Se fue Dice ¿Está? Aquí estoy camarada Aquí estoy Vicente Yo siempre dije que iba a estar Yo siempre dije que iba a estar Muy bien Vicente ¿Cómo lo comunico? No Vicente ¿Cómo lo hicimos la otra vez? Ah Escríbenos tu usuario De Instagram En los comentarios Para poder identificarte Y nos manda un mensaje Nos manda un mensaje Al Instagram Arroba Emisora Y un bajo Y un bajo Guianguera Y Dejanos tu Oye mira La gente no está reclamando Porque dice No dijo lo que tenía que decir Dice Dice De punta arena De punta arena De punta arena ¿Qué talla es la camiseta? La polera XL Y tiene 15 años Vicente No pero le sirve Le sirve porque Se la pone encima de la parca Está bien Está bien Tiene una foto En el estrecho de Magallanes En el estrecho de Magallanes Con la polera Vicente ¿Qué talla tienes? Arriba el árbol Así que ¿Qué talla tiene Vicente? Quiero saber ¿Dejo el usuario? Todavía no veo No tiene redes sociales Baja Alobrun Alobrun Alfredo dice Chucha si ganaba Cagaba igual No tengo Instagram No no Pero es que si no tiene Instagram Es el Twitter Lo podemos arreglar Cualquier red social que tenga O el mismo Whatsapp Que Paulina Da acá Y manda una fotito al carnet Y identificamos Quien es Andando a mi Whatsapp Felipe Rivera dice ¿No dices como 20 veces? Felipe Rivera dice De todo el sorteo No hay despacho Para tan lejos Dice Está escribiendo al hombre Quiero que Vicente diga Vicente-Solte ¿Lo dio? Sí Ahí está Vicente Oye Vicente ¿Qué talla eres? No pero no le preguntes No es que le quiero preguntar por algo ¿Qué signo? ¿Qué signo? ¿Qué signo? Porque me daría lata Mandar un producto A Punta Arena Si está ya este Por ejemplo Eso ¿Cómo mandarlo Un EQL? ¿La puede cambiar? Se lo podemos preguntar Por interno Quizá No Que diga aquí Al tiro Oye Si está ya este Le metemos pinzas ¿O no? ¿La cortamos? Está ya No Vicente Ya te queda buena Ya está bien Aparte están abrigados Así que está bien Perfecto Extraordinario Ya entonces tenemos Tenemos el usuario Sacamos pantallazo ¿Lo anotaste? ¿Está anotadito el usuario? Sí Ya perfecto Vicente E Ya muy bien Entonces Gente Vamos a dejar Nuestro programa Hasta acá El día de hoy Harta información No se nos queda En el tintero No se nos queda A los 1500 Suscriptores ¿Cuántos Suscriptores van Hasta esta hora? Hasta esta hora Tenemos 1120 Suscriptores Muy bien Entonces A los 1500 Suscriptores Y conectados Tenemos 97 Aún Así que Somos Muy bien Somos hartos Perfecto Entonces A los 1500 Suscriptores Recuerden Vamos a sortear El short De Gustavo Javier Canales Que Paulina Debe estar mostrando A esta hora Pero está leyendo Comentarios Está riendo Muestra el short Paulina Con 1500 Suscriptores Aquí Diego Reclama Que nunca aparece Ni siquiera En la tómbola Que está arreglado Dice Mira ese short Ahí ¿Quién dijo eso? Diego Diego Mira Diego Este puede ser Tuyo Ese Estoy seguro Después aparece Para decir Que está arreglado Víctor Se crea divino Está ahí Con la bolita El problema El problema Es que le ha apuntado Mero los números Loto Ese short Lo vamos a sortear Entonces Diego Prepárate Prepárate Para el verano Porque ese short Va a ser tuyo Está grabando Esto ¿No? Sí Y ese short El que utilizó Gustavo Canales Cuando salimos Campeones En ese partido Contra Galera ¿Se acuerdan? El penal Centro de Pepe Rojas Mano Penal Penal dudoso En los últimos minutos Mira Ese partido De Vicente Ese partido Chicos Lo viví En la casa De Una familia Del archirrival Y mi papá Al frente mío Al frente mío No Estábamos Íbamos variando Uno y uno Uno y uno Y mi papá En frente mío Y de unos niños De seis Y cuatro años Que eran de Colo Colo Empezó a gritarles En la cara La U Campeón La U Campeón Ahí quedaron La U Campeón Y yo Dije Me siento orgulloso De este hombre Es el mejor papá Del mundo Mi ídolo Mi Brun Dámelo siempre Mi equipo Mira Anto dice Sigamos con el programa Aprovechemos el público Dice Anto Les gusta Tenernos hasta las Tres de la mañana acá Les gusta Se viene Se viene No sabemos cuánto Pero se viene En otro aeropuerto Así que ahí Aeropuertazo La vamos a poner Podríamos poner Aeropuertazo Aeropuertazo Ojalá Falte un poquito Para mejorarme Si Hasta el 30 de junio Tenés para mejorarte No Yo creo que va a ser A ver Fabi Ese partido En relación al Chor Que vamos a estar Sorteando ya A los mil netos Suscriptores ¿Dónde viviste Ese partido? En la fila M de Galería Andes Con mi vieja Y no vi el penal Me di vuelta Ah Me dio el cagazo 14 años No Si 14 años Estaba Vuelta Y nada El puro grito Gol de la U Gol de la U Y no Una locura Una locura Ese partido Mucha gente Primera vez que Veía con mucha gente El estadio nacional Fue muy lindo Ese partido También sabiendo Cómo iba Wander Con Colo-Colo 2-0 Claro En el último minuto Ganó 2-0 Pero igual O sea El penal En el último minuto Vi Cuando tomó la pelota Pato Rubio En la mitad de cancha Y casi hace ese golazo Ah Se lo pasó todo Tuve las cosas Lo que pasó Rubio No nos contestó Hoy día Sí Eso Fue lo mejor que hizo Lo mejor que hizo Alfredo Aria Lucas Giovini Lucas Giovini ¿Cómo? No está Alfredo Aria En Wander No Estaba Astorga Astorga Emiliano Astorga Emiliano Astorga Era el tenis Alfredo Aria En Wander Estaba el 2016 De hecho le gana BKHS de 5-4 El partido Sí Tenís toda la razón No sé por qué Había guiado Don Emiliano Astorga Fue el Paulina Ese día Vio el partido ¿Sabe dónde? Restaurar el 7 Porque ahí dan Todos los partidos Del fútbol chileno Con un buen churrasco Oye Y voy a adelantar algo Muy chiquitito Pero no voy a decir nombres Nada Se viene un nuevo Aupiciador Súper bueno Chiquillo Así que Quiero que estén Muy atentos Ahí La próxima semana Es lo más posible Que ya lo tiremos Así que Tienen que estar muy atentos Muy muy atentos No voy a decir el nombre No voy a decir el nombre Pero juega Gana Y sobre No pero Este es de verdad Igual que mi historia No voy a decir el nombre Pero juega Gana Y sobre Pero Vito No Si no es ese El primero que se me ocurrió El primero que se me ocurrió Como el otro Ay Tiene calidad de Oye mira lo que dice Diego Gallegos ¿Cuál es el otro hashtag Para empezar a participar Al tiro para el menú? Ojalá salir Dice Participar desde hoy Ojalá mínimo Aparecer en la tómbola Para Quizás de qué Cambias el apellido O Póngase El segundo apellido Oye yo Me demoré como 22 años En ganarme algo Yo era de los que Yo nunca me he ganado Nada Yo veía partidos Por Fox Sport Y era como Elija al jugador del partido El 1, 200 y tanto Ta 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 El número de teléfono Y abajo salía 500 pesos Que era harto en esa época Por llamar Yo me pegaba No sé Unas 4 o 5 llamadas Por partido Hasta que un día Me cacharon la boleta O casi me mataron Pero Y nunca me gané nada Y Igual que gastaba La boleta Voy a responderle a Hugo Porque Hugo se llama O no O no sé si se llama Hugo Pero tiene un nombre Víctor Hugo Que me acuerdo De mi papá Víctor Hugo Que dice Estelar Bet Porque dejó El rincón del bulla Camarada Y quiero decirlo Porque siempre A veces leo comentarios Todas las semanas Que nombran A otros medios Que son Parecidos a nosotros No tengo idea ¿Qué se parecen Somos mejores Somos mejores nosotros No se parecen Ya Fabi no quería decir eso Ya Pero Nosotros No tengo idea Si es así Y aparte Que no estamos pendientes De otros medios Nos preocupamos Del trabajo De emisora Aguillanguera Y entregarle Mejor información Todos los días En nuestra web Red social Y pasarlo bien En nuestros programas Así que no tengo idea De otros medios Ya pues Terminando con mi historia Yo me moré Como 22 años En ganarme algo Y me gané Un gorro De Johnny Herrera En un programa En el 2012 Tenía como 21 años Y era un gorrito Con más Y estaba Iba para todos lados Con el gorrito Y se me perdió Y en el mismo 2012 Me gané una entrada Para ver La U Palestino En el Santa Laura La U iba ganando 3-0 Palestino se pone 3-2 Y casi se lo empata Y fue el primer partido Post-Zurugaban Yo con respecto A los premios Buen año Buena suerte Sí Con respecto A ganar cosas También anduve Parecido a ti Víctor Debo admitirlo De hecho Cuando era chico Una vez participé Para poder entrar Con la selección A un partido De las clasificatorias Y le gasté Todos los minutos A mi mamá En menos de 5 días En su teléfono Y después aparecieron Puros niños rubios A la entrada De la mano Con los jugadores Y mi papá me dijo Viste huevón Quería huevonados Dijo ¿Cómo iba a entrar? Dijo Si te voy a arreglar En ese tiempo No se podía teñir el pelo Dijo Después Y me revisaron el auto Y me decían Oye tenés droga Tenés droga Y yo sí No tengo nada No tengo nada No tengo ni una hueá Sí Sí tengo Sí tengo Aunque no tuviera Pero era como Sí Tienes razón Oye La historia de Felipe Rivera Tampoco A los 200 likes Y te hablo más bien Ah ya No ¿Cuántos vamos? 180 por ahí Acabas que llegue la vención Tienes que haber dicho 500 Lo hace súper bien De verdad Tienes que haber dicho 500 Lo hace mejor Cuando lleguemos a 200 likes Te prometo que Te canto la canción Mueveme el pollo Anto dice Lo primero que gané Fue el gorro Que sortearon a los 500 Suscriptores Y todavía no se lo pasamos Porque todavía no nos juntamos Pero está aquí Anto El que gane el mes Puede ganarse una comida Con nosotros en el 7 Oh estaría bueno Ese gorrito del Anto Que tiene que El partido contra General Velas Que el lunes 27 Ahí tenemos que Pero el Harge dice Después que vieron A Junior de titular Se confirma que sus fuentes Son fidedignas Ah Se acordó Muy bien Se acordó Muy bien No solamente ese La peor noche de Víctor Esa noche Víctor Sí No Se me hizo eterna la espera De verdad Como que no Soñaba con nada El Harge dice Yo me gané una botella de pisco En una rifa ¿Qué pasó con esa botella? Que cuenta Se quebró Ah no ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró esa botella de pisco? Sí No Una vez me gané una sábana De tigre Era un Río No Esos son los bingos Los bingos Bingo Así que ya muchachos No que el Víctor Hablé como epidemia No Ya dije ya Ya puse mi condición Yo lo hago Esto es una comunidad Dice Felipe Rivera Aeropuertazo Se viene Se viene aeropuertazo Se viene aeropuertazo Con Ojalá sea con Dos Neri Dos Neri Esperemos Ya dije El día que lleguemos A los 200 likes Te hablo como epidemia Ay que pesada Y te puedo Te puedo Te puedo hacer un adelanto Revenido Molde Star Doctor Oye si es fome Escuchen con mi video Si todos hablan con mi video Otra cuestión más entretenida Hay gente que habla Con el Pato Donald Pues esos son más bacanes Yo no sé hacer eso El Boris No habla Boris es el Llegan a ser presidente Los que hablan con el Pato Donald Llegan a ser presidente Yo lo escuché Pero no por Por Kramer Haciendo Mira al alto Tiene que ir a dejarle algo a Darío Mira al alto Todo pasando ahí Todo pasando Juega ahí Calladita Dijo ¿Va a ir a Japón? A Copa Hoy ayer entró Ayer debutó O sea hoy día fue Bueno ayer Ya no sé Hoy día No es que Japón Ya es mañana Antes de ayer No sé No sé Pasado mañana Fue a debutar Darío Osorio Debutó Darío Osorio Por la selección chilena Igual bien Igual se nota un poquito nervioso Lo vi nervioso a Darío En el partido Pero la cancha era espectacular La cancha era espectacular La cancha La pelota Ni un saltito a la pelota Ni un saltito Parecía cancha Pero con pasto natural Increíble Pero bien Darío ¿Era como super campeón en Japón? Cancha grande Gigante Gigante Se mueran Tres días en llegar a la escuela Tres días Pero no Bien Darío Ahí debutando por la selección Y hoy día también La sub-20 Un poco nervioso Pero bien Sí, es normal Sí, es normal Es chico todavía Lo bueno es que debutó En estos partidos Intrascendentes Y ya no entra tan Darío Aparte entró como Siete minutos Ocho minutos Entró en la lista De los diez jugadores Más jóvenes En debutar por la selección Mira Buen dato ese Dieciocho años Y tres meses Por ahí El matador debutó Con un gol Ante Argentina De Maradona Así es ¿Dobudó un gol? No me acuerdo Porque el matador Es el más grande Ya hay uno solo El más grande Así es Y bueno Y hoy día Ayer Perdón En la mañana A eso de las diez De la mañana La sub-20 de Chile Empató uno a uno Con Santiago Mornin Y en la selección chilena Jugó Lucas Asadi Y Marcelo Morales Y por el Mornin Jugó José Alexis Gatica Uno a uno Igual es preocupante Lo de la sub-20 Porque mientras Otros están en Esperanza De Tulón Midiéndose contra El equipo europeo Aunque les pasen ruedas Pero están Con otro roso internacional Acá puro microciclo Jugando con el Mornin La otra vez también Jugaron con el Mornin Jugaron con el puro Mornin Que hoy día El gol de Chile Perdón El gol de Chile Fue autogol del Mornin Imagínate Hoy día Jan Bocellur Dio un dato igual Súper bueno En el programa De la tarde de ADN Porque comentó La cantidad de microciclos Que había hecho Argentina En relación a las que había hecho Chile Que eran como Veinte Las de Argentina Y seis las de Chile Y la comparación En las horas de trabajo Era como sesenta En comparación Con doce Entonces Estoy comparando con Argentina Que jugó contra Francia Y le pasaron ruedas Me metieron seis Oye cuando vamos a Conce Para el superclásico Vamos a ir a Conce Deja ahí reservado Este vamos Ya le pegué Mantallazo Cuando vengan a Conce Los invito a su Asadito de previa Chico Póngale Ustedes nos invitan Nomás nosotros llegamos Mira Las mejores Soy Pías Que me comió en mi vida Fue en el estadio Este error Arrebollado Oh Las Ois Pías Parecían tortilla Muy buena Para el partido 3-0 creo que fue Pinillo Uvilla Sacaría Final de la temporada 2018 Sí Ya no había ninguna chance De nada Pero Eso muchachos Ya Dejamos entonces Hasta acá Nuestro ¿Por qué se ríe? No, no Que dice Vamos los 30.000 al asado Dice Felipe Rivera Toda la comunidad de Instagram No es malo Para llenar la historia 20.000 porque la Foro Usted sabe que lo bajan Concientemente Aunque sea público De un puro equipo Anto se quiere sumar al asado Dice Yo quiero conocer el estadio Ah no De la Galera Dice ¿Cuándo jugamos con la Galera? No No, ya jugamos ya Jugamos de local El otro año El otro año Si es que no bajan El Nicolás Chaguán Nazar ¿Cómo es ese estadio? Normalito Tiene la masa piscina al lado No tiene ni cable Para enchufar Así que no me voy O sea no tiene ni enchufe Para enchufar cable No, normal Aunque estáis cerca De las bancas De ese estadio Ahí Ahí encimita Encimita las bancas A la gente Que le guste eso ¿Cuándo va a cambiar El nombre de ese estadio A Sergio Jaue Como corresponde? Jaue 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 Sergio Doctor Jaue Con el Doctor Jaue Ganábamos el El fan Ah, obvio El caso era nuestro Y más encima No, y más encima Carleso le pagaba Y la mitad con el Doctor Jaue Y la otra mitad Al bolsillo Oye, ¿me cacharon cuánto se está llevando? Nah, no sé Papá Carleso 45 mil dólares Al bolsillo Hasta el momento Ah, pero igual Es que si vaya a buscar Al mejor Es lo que cobra El problema Es de la federación El único que gana Ese es el problema No, el problema Es la federación Que invierte plata En algo Así Y para otras cosas No hay plata Oye Oye, se pasaron para Chile Pero acá yo sigo con la U Porque me importa mucho la U Y dice El estadio de Conce Habla el micrófono El estadio de Conce Entero Mufa Dos veces fui Y las dos veces Perdimos tres unos Conce, no hay problema El estadio Amigos, y era ahí El problema no es el estadio Sí, sí Cuidado con ir No, a ver Que es Mufa Cuidado con ir A fin de julio Cuidado Amigos, no lo queremos ver En el Super Clásico No, a ver Yo he ido a ese estadio Y también hay perdidos Aunque con No, con el Vial empatamos Vamos todos palazados Menos el Geray Dice Alfredo A ver El 2019 Nos fuimos, ¿no? No, no fui Fue el día Que quedó la cagada El GLE Sí El 2020 ¿Se jugó ahí o no? Chicos Y fuimos 1-0 No, no fuimos El último partido de Caputo No fui Así es Entonces fuimos el 2019 No, tampoco 2019 Yo no, pero si fuimos hace No tanto Eso fue Con Fernández Vial Con Fernández Vial Empate a cero fue O uno A uno parece que fue A uno y perdí Fue Casanova Le pegó al palo Pero mucha gente le dice Que le estaba al campo No da joder Pero bueno Cosas que pasan Pero Hay dos veces no Una derrota 3-0 Apobiente 2018 Contra el segundo de la tabla Así que no es culpa mía Era el Laud de Conce del 2018 Era el segundo de la tabla Con Pep Bozán Oye que te gané Pep Bozán Es como para retirarte El fútbol igual Pero bueno Y el otro fue Empate Ya Dejamos hasta acá Entonces muchachos Nos vemos El día martes Martes 22 horas O a lo mejor antes Uno nunca sabe Depende Claro Del aeropuertazo El aeropuertazo Puede caer en cualquier momento Hasta el momento Caio justo en los días De programa Justo caio un viernes Y un martes El López Caio un viernes Y lo del Ojeda Caio un martes Me da con la altura No sé por qué Preacuerdo Ojalá cuando tengamos A Ojeda En nuestras pantallas Entrevistándole Le va a preguntar ¿Cómo está esa relación Con el Pulpo González? Lo primero que le quiero preguntar ¿Cómo está la relación Con Pulpo González? ¿La cancha o Cobro la mano? Hay La gente ¿A Ojeda? El que sabe, sabe Sí ¿A Ojeda? Sí, a Ojeda le quiero preguntar ¿Cómo está esa relación Con el Pulpo González? El que sabe, sabe Yo diría el Pulpo El nuevo Jugadorazo Pero No me gusta No te gusta Prefiero a No te gusta nadie Gastón Ávila Si lo traemos Si lo traemos Me uno Si llega Gastón Ávila Me uno al Team Aubert Desde ahora Ya muchachos Masterclass Masterclass Gracias Fabi Gracias Cris Gracias Paulina Y gracias a toda la gente Que participó con nosotros Nos vio Y nos bancó Todas estas horas Esta semana Que ha sido Tremenda semana Para nosotros Así que Que sigan así Se rieron Costezaron Se informaron Se desinformaron Acuérdense del Día del Papá Después andan buscando Regalitos a última hora Tienda.mizoraboyanguera Recuerde Arroba Tienda.mizoraboyanguera Los mejores regalitos Bullangueros Y si no Invita al Papá El 7 Ahí se saca Si es que el papá Lo invita a ver Otro partido Dependiendo del equipo Que sea el papá Lo invita a ver al 7 Y se come su tonto Sandwich Buenas noches muchachos Y nos vemos El martes fijo O en cualquier momento Según el aeropuertazo Aguantelado muchachos El martes fijo